Muy buenas noches, un verdadero placer estar acá en este foro tan importante que se ha vuelto tal vez el foro más importante de la pediatría colombiana durante los últimos años y particularmente en esta particular época que estamos viviendo. Sabemos que muchas personas están conectadas. Les cuento que en esta oportunidad tenemos muchas personas conectadas del hermano país del Perú que comparte con nosotros muchas situaciones epidemiológicas comunes y con los cuales vamos a discutir el tema de esta noche. Es un título bien provocativo, bien interesante, pensando en el esquema ideal de vacunación, enseñanza de una pandemia. Mientras la gente se va uniendo, además de agradecer a todas las personas que han hecho posible esta presentación y a todos ustedes que están dándonos su tiempo, vamos a presentar a los panelistas de esta noche. Para mí es un gran placer presentar al doctor Eduardo Chaparro Dahmer. El doctor Chaparro es gran amigo mío de muchos años. Él es pediatra que trabaja en el prestigioso hospital Cayetano Heredia en Lima, es profesor de la Universidad Peruana del mismo nombre. Es miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría y de SLIPE y del Grupo Peruano de Investigación en Neumococo y es ex miembro del Comité Constitutivo de Inmunizaciones del Perú. También tendremos a nuestra estrella Wilfrido Coronel. Wilfrido es una persona muy importante, un gran amigo y un gran investigador. Y nos ha enseñado mucho y esperamos que él siga siendo el faro en muchas de las cosas que hemos aprendido recientemente. Wilfrido es pediatra de la Universidad del Valle, es infectólogo pediatra de la Universidad Autónoma de México y tiene su Ph.D. en Medicina Tropical en la Universidad de Cartagena. Es docente de la Universidad, miembro de SLIPE, de la Sociedad Colombiana de Pediatría y, como les decía, investigador. Y finalmente me presento para los que no me conocen, los que están en otros países. Yo soy pediatra del Hospital Infantil de Bogotá, soy infectólogo pediatra y especialista en epidemiología y estadística médicas. Tengo un MBA y soy docente de la Universidad del Bosque y soy profesor visitante del Instituto de Salud Infantil del University College en Londres. Soy miembro del Comité de Vacunas de SLIPE. Bueno, la forma como nos hemos organizado hoy es la siguiente. Yo voy a hacer una introducción de unos 15 a 16 minutos y luego vamos a dar la palabra al doctor... al doctor Coronel para que nos hable del tema de modernización en Colombia y evidentemente haremos la del doctor Chaparro. Tal vez vamos con el doctor Chaparro primero y después con el doctor Coronel. Terminamos las tres charlas que no van a tomar mucho tiempo y luego vamos a empezar un conversatorio entre los tres con algunas preguntas que yo he preparado sobre algunos temas específicos, pero por favor siéntanse libres de estar interviniendo desde ese momento con la aplicación y para poder enriquecer un poco esas preguntas y después habrá un espacio de preguntas solamente para el auditorio. Entonces, para aprovechar el tiempo, la forma como yo he llamado mi charla es modernización y optimización en general de los programas nacionales de inmunización en Latinoamérica. Y le pongo un título ahí que es provocativo, un desafío del que hay que hablar porque muchas veces pareciera que en estos programas no pudiéramos dar opiniones y esto ha cambiado en el mundo entero y en Latinoamérica y particularmente en los últimos meses hemos estado hablando en diferentes foros sobre el tema de Colombia, de Argentina, de Perú, de Chile, de Brasil, de cada país y en todos los países ampliamente las sociedades científicas tienen un papel muy grande para hablar de este tema. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. No tengo ninguna vinculación laboral con productos de medicamentos, vacunas o pruebas diagnósticos que mencionaré en esta conferencia. Gaby, la Alianza para las Vacunas Infantiles ha acelerado el impacto vacunal del mundo de una manera muy importante. Si ustedes aprecian en esta diapositiva lo que era el año 2000 al 2020, se ha triplicado por lo menos el número de niños inmunizados en los países más pobres, Gaby. Y al mismo tiempo se ha aumentado el número de muertos, se ha aumentado el número de niños en quienes se previene la muerte pasando de un millón al comienzo del siglo a 5 a 6 millones, digamos, en estos últimos años. Ese impacto es muy, muy importante porque no solamente es hablar del número de muertes prevenidas, que es una forma, por supuesto, importante de ver las vacunas, pero cada vez es más importante el impacto y el beneficio económico que tienen estas vacunas. Y este estudio que les estoy mostrando acá, que es un estudio publicado en el 2016, habla de los beneficios económicos en países de bajo y mediano ingreso, que es como ahora se llaman nuestros países. Y en esta tabla tenemos al lado izquierdo países de bajo y mediano ingreso y al otro lado los países Gaby. Y entonces vean que es un número importante de países, 94 países en los que se ha analizado por cada dólar invertido en vacunas, ¿cuánto le retorna a uno de inversión? Y fíjense ustedes que por lo menos si miramos solamente en la prevención de las enfermedades que estas vacunas normales previenen, el retorno sobre la inversión es 16 dólares. Eso es muy importante porque, como veremos más adelante, es mucho mayor que cualquier otra intervención médica. Si nosotros tomáramos en cuenta los beneficios económicos más amplios, no solamente contra la enfermedad, sino los efectos indirectos sobre, digamos, producción, productividad, fuerza laboral, padres trabajando, sería casi 43 dólares por cada uno invertido, con unos impactos de costos del programa de inmunización mucho menores a lo que el beneficio económico sugiere. Y si miran esta parte, fíjense ustedes que estos 16 dólares es lo que previene la inmunización contra 7 dólares por la educación preescolar, y creo que ningún país le apostaría a no tener educación preescolar, pues cada dólar invertido en educación preescolar nos retorna sobre la inversión a todos los habitantes habitantes de esos países, 7 dólares. Y si miramos el trabajar en, por ejemplo, trabajadores de la comunidad, 9 dólares. Y si miramos en investigación en enfermarcas preescolar, 5. Pero nada le gana a la vacunación en ese aspecto. Y creo que más adelante tomaremos ese punto de nuevo. Si seguimos mirando este retorno sobre inversión, el ROI, entonces fíjense ustedes que cambia de acuerdo a la vacuna. Para sarampión, por cada dólar invertido en una vacuna de sarampión en nuestros países, nos retornan 58 dólares de inversión. Esto no es un estudio teórico, es un estudio real, estimado de una revista médica, de una revista económica importantísima que se llama Health Affairs. O sea, eso es lo que les retorna a un país. Por cada dólar en hemófilos influenza retorna casi 10 dólares. Fíjense ustedes, fiebre amarilla, la fiebre amarilla que ponemos una sola dosis, 13 dólares invertidos. Meningococo A en África, 11 dólares. Neumococo, 3 dólares. Hepatitis B, 9 dólares. Y rotavirus y todas las otras enfermedades. En todas hay ganancia. O sea que es importante sacarse de la cabeza el tema de que estamos gastando en salud, en vacunación. Estamos invirtiendo en vacunación, que es otra cosa muy diferente. Y si además lo miramos por región del mundo, aquí está la región de África, América, Europa, Oriental, Europa, Occidental, Sureste Asiático y el West Pacific. Ustedes ven que si miramos América, también es diferente. Porque en otros países más el impacto de sarampión, que es este azul oscuro, aquí también lo es, pero miren el impacto importantísimo de hemófilosofluenza, de neumococo, de HPV. Entonces, es muy importante ver esta dimensión de las vacunas. Ahora, ¿cómo vamos en vacunas? Yo creo que durante los últimos años, quienes algo sabemos de este tema, hemos dicho que vamos bien, porque tenemos buenas coberturas en países como los nuestros, y que Latinoamérica es líder en vacunas. Bueno, eso ha venido cambiando infortunadamente últimamente. Programa de vacunación a 2019. Ahora veremos el 2020, que va a ser un año inolvidable. Ha habido hasta el 2019 progresos, pero muchos desafíos. Y la primera parte de esta diapositiva está recientemente publicada por UNICEF en julio 15 de este año, en donde muestra en negro cómo es la cobertura de vacunación para en general DPT-3, tercera dosis de DPT-3 en el mundo. Y entonces estamos todavía muy por debajo de lo que deberíamos. No estamos en el 95%, sino en el 85%. Pero lo más importante de esta diapositiva es ver la parte de abajo, que todavía existen, se calculan 20 millones de niños, o subvacunados o no vacunados, en el 2019 por región del mundo. Y de ellos la mitad están en África, pero la no despreciable suma de 2.3 niños, 2.3 millones de niños están en América y obviamente en Latinoamérica. Claro que hay progresos. Fíjense ustedes cómo más allá del esquema primario, aquí no estoy tomando el esquema primario, sino la tercera de DPT, la segunda de sarampión, con PSV3, la tercera de PSV, cualquiera que sea la vacuna PSV o HPV. Fíjense ustedes que en la mayoría de regiones del mundo ha aumentado mucho. Ahora miremos América, que está acá. Un aumento vertical en todas estas coberturas, pero de PT3 quedadita de nuevo. Y eso es diferente a otras zonas del mundo. Fíjense acá. Y en el mundo en general va mejorando. Y tenemos récord en casos de sarampión en el mundo en el 2019. La mayoría en África, lo ven acá en el celeste, pero América ha importado también una gran cantidad de casos de sarampión. Y entonces en el 2019 tuvimos 2.4 veces más casos de sarampión que en el 2018. Y para terminar esta parte de coberturas que no es tan alegre como la veíamos antes, esto es como América aquí en moradito en el recuadro ha bajado de 2016 a 2019 de manera importante. Totalmente le ganamos en cobertura a África del Este y a Sudáfrica o la región de Sudáfrica y África Occidental Oriental. Entonces fíjense ustedes cómo estamos lejos del sureste asiático de la región del West Pacific o de Europa. Así que tenemos problemas importantes y ya los teníamos en el 2019 y este año se nos van a estar aumentando. El PAI actual en Colombia tiene grandes fortalezas, no las podemos negar. Y las personas del Perú, les pido disculpas porque hable de Colombia en primer lugar, traigo algunos datos del Perú, pero Eduardo Chaparro nos mostrará datos del Perú más adelante. Y además es bueno reflejarnos en el otro país para ver qué coincidencias y divergencias tenemos. En Colombia tenemos un PAI muy amplio, más amplio que los mínimos exigidos por OPS. Tiene unas buenas coberturas, eso sí, pre-COVID-19, porque eso es importante decirlo. Tiene inmunógenos seguros y tiene un número de inmunógenos importantes, tiene alto impacto, es sostenible el programa desde el punto de vista financiero y de otros puntos de vista y tiene una muy buena logística de almacenamiento. sin embargo, como decíamos al principio, tiene importantes oportunidades de optimización y de modernización. Una de ellas sería ampliar el número, el tipo y la cobertura de inmunógenos de acuerdo a la epidemiología del país o de la región, del país que estamos hablando. Otra sería modernizar el esquema, que ahora veremos qué estrategias hay para eso. Homogeneizar las coberturas, porque la cobertura en general puede no ser la misma para Bogotá que para la región más aislada de nuestros países. Optimizar la gestión territorial, mejorar el rezago en tecnología e información, que es muy importante hacerlo, y ante todo responder a los desafíos de la pandemia COVID-19. En este entorno, hice este cuadro comparativo en donde ustedes pueden ver el esquema nacional de vacunación resumido en algunos países. Colombia y Perú, porque somos países parecidos en este aspecto, vamos a ver que tenemos bastante coincidencias en nuestros esquemas y que los podemos modernizar mucho. Y dos países que tienen esquemas, digamos, que han entrado en el tema de modernización recientemente, que son Chile y Argentina. Países que tienen dificultades económicas, algunas menores y algunas mayores que nosotros, pero que se han metido en el tema con el gran apoyo de las sociedades pediátricas, infectológicas, de vacunación, etcétera, etcétera. Si comenzamos por neonatos, los cuatro países, Colombia, Chile, Argentina y Perú hacemos lo mismo, BSG y hepatitis B. Si vemos las vacunas de dos a cuatro meses, ya tenemos diferencia. Colombia y Perú somos parecidos en cuanto que aplicamos pentavalente celular y IPV o vacuna inactivada de polio en estas dos dosis de dos o cuatro meses. En este aspecto, Chile evolucionó ya hace algunos años a hexa, a celular, o sea, pone DPT, hemófilos, hepatitis y IPV. Y Argentina tiene pentavalente celular y la polio inactivada como nosotros en estas dos dosis. Todos ponen PSV13, nosotros aplicamos PSV10 y rotavirus que le aplicamos nosotros, Chile no pone rotavirus. Tres y cinco meses, Argentina ha involucrado la tetravalente de meningococo a todos sus pacientes con dos dosis a tres y cinco meses en su esquema par. A los seis meses aparecen importantes diferencias ya en polio porque Perú no ha empezado a aplicar la tercera dosis de polio. Colombia ya empezó ahorita en julio a aplicar, estamos en plena implementación de la tercera dosis inactivada de polio y con Argentina ponemos PSV a celular, ya habíamos dicho que Chile ponía hexa y todos los países ponen sus dos dosis de influenza, digamos, en el primer año después de los seis meses. Todos los países a los doce meses ponemos triple viral, varicela la aplicamos, Colombia, Argentina y Perú, Chile la pone después, ya veremos. También ponemos el refuerzo de neumococos sea la vacuna que estamos aplicando, hepatitis A en Colombia y en Argentina en esta edad y meningo para Chile que pone la tetravalente en una sola dosis a los doce meses. Y si pasamos adelante a los quince meses entonces Argentina tiene un importante momento de vacunación aplicando el refuerzo de tetravalente de meningo, la varicela y la pentavalente celular. A los dieciocho meses Colombia pone DPT celular con OPV, ojalá cambiemos de IPV pronto, lo mismo en Perú y aquí Chile tiene una muy importante momento de vacunación porque aplica hexa, celular, varicela y hepatitis A. Perú aplica las vacunas que nosotros ponemos a los cinco años, la pone a los cuatro años y nosotros a los cinco años aplicamos ahora una segunda de varicela que es un progreso importante. Chile no aplica aquí nada pero pone a los seis años TDAP y a los nueve años todos estamos con BPH, Argentina lo aplica un poco después y un nuevo refuerzo de tetravalente de meningo. Entonces, diferencias y similitudes. Entramos a la cobertura de vacunación 2014-2018 en Colombia y esta diapositiva es importante porque ustedes van a ver del 2012 en azul al 2018 que es el último año cómo tenemos coberturas que oscilan entre 85-90% para cada una de estas vacunas que están acá en esta diapositiva. Pero si miramos el 2019 entonces vamos a estar ya con un tema ya un poquito más más cercano en donde todavía nos falta mejorar BCG que estamos alrededor del 90% lo mismo hepatitis B en el recién nacido y tenemos las otras vacunas entre 94 y 95 de porcentaje. Pero bueno, ¿cómo es esa cobertura en cuanto a homogenización y en cuanto a heterogeneidad? Fíjense ustedes que en Colombia esto es DPT3 de nuevo en el 2018 en verde tenemos lo ideal que cubramos cercano al 100% y en azul más del 95%. Lo que tenemos acá es que el 50 al 70% de pacientes o de niños reciben menos del 20% de vacunación de coberturas y fíjense ustedes que aquí en gris tendríamos los pacientes que están por debajo del 50% y del 70%. O sea, grupos importantes del país tienen coberturas muy bajitas insuficientes. Y entonces me tengo que remitir obligatoriamente a este estudio del grupo de Fernando de la OZ publicado en el vaccine en el 2015 en donde la pregunta es esta ¿está cumpliendo Latinoamérica los objetivos de cobertura e inmunización? Y el caso es Colombia. Entonces fíjense ustedes la brecha que hay entre cobertura absoluta decimos estamos cubriendo con esta vacuna un 80% pero en la práctica cuando la ponemos a tiempo no le llega ni al 35% por lo menos en este estudio del doctor de la OZ o sea, una brecha muy grande que seguramente en los últimos años ha disminuido pero es muy importante que todos nosotros que estamos involucrados en este tema tengamos claro de la importancia de la aplicación de vacuna a tiempo o sea, la de los dos meses es la de los dos meses la de los cuatro la de los seis la del año porque si no vamos a tener brechas muy importantes y riesgos grandes ahora miren la brecha tan importante que hay en aquellos municipios que están con coberturas en la mitad superior y la mitad inferior entonces municipios con coberturas del 90 y pico por ciento contra municipios que no llegan al 60 por ciento brecha también muy importante por el mismo tema estamos en cuanto a las vacunas esto sí seguramente ha cambiado porque este estudio tiene algunos años pero había vacunas por ejemplo la influenza estacional que sigue siendo muy baja en este momento el neumococo estaba muy bajo en el momento del estudio pero ha mejorado pero esta de acá es importantísima la derecha caída en la cobertura con la edad comenzamos muy bien hacemos una serie primaria relativamente bien pero ya con el booster de los 18 meses ya estamos bajando y cuando llegamos a los 60 meses seguimos bajando y este estudio lo que mostró es que esta ausencia de cobertura o heterogeneidad en la cobertura se daba relacionado con la edad con el nivel socioeconómico con la edad materna con el nivel educativo número de hijos etcétera etcétera entonces es importantísimo que tengamos en cuenta ese tema y esta diapositiva me encanta es súper difícil de explicar pero denme un minuto para esto primero les cuento la fuente esto es ministerio de salud es un documento espectacular que se puede bajar por internet que se llama la equidad en salud para colombia 2016 o sea el dato seguramente no es actualizado pero quiero mostrarles esto aquí se está comparando en el eje horizontal el coeficiente Gini para los que no estén muy familiarizados con el tema el coeficiente Gini mide el nivel de inequidad o el nivel de equidad o sea más cercano a cero la gente tiene ingresos más equitativos más lejano a cero más inequitativos y en el eje vertical estamos viendo la cobertura de BSG Neonat y aquí por otro lado en azul está el año 2002 y en rojo el 2012 y voy a tomar algunos ejemplos miremos Bogotá Bogotá en el 2002 que está aquí el azul estaba bastante inequitativo y con una cobertura pues por debajo del 70 del 70 no del 85% ¿qué hizo Bogotá? subió así aquí ven la línea y subió y entonces disminuyó la inequidad de una manera muy importante y mejoró la cobertura casi al 100% ¿qué pasó en Cundinamarca en ese ejemplo? Cundinamarca para los que no saben es un departamento que prácticamente Bogotá casi es la misma zona geográfica Cundinamarca estaba en el 2002 acá o sea que tenía mejor cobertura que en el 2012 la inequidad disminuyó pero la cobertura disminuyó ahora miremos el chocó el chocó la cosa la inequidad aumentó el azul pasó al rojo aumentando inequidad y disminuyó la cobertura o sea todos los que vayan en esta forma lo han hecho mal o sea que el cuadrante aquí arriba es el bueno en donde está el puntico rojo de aquellos que tienen mejor coeficiente Gini más equitativo y mejor cobertura fíjense lo que pasa en países como el nuestro somos una colcha de retazos bueno entro a la parte final de la charla para decir hay mucho con COVID hay mucho de lo que está pasando actualmente en vacunas todas nuestras referencias las puedes conseguir gratis en internet las pueden bajar algunas son mundiales otras son regionales otras son locales de Colombia del Perú también debe haber sus propias referencias pero es para que vean que información hay mucha y nosotros recientemente como Slipe y Alape publicamos este documento latinoamericano sobre vacunación y servicios de inmunización que tuve el gusto de dirigir con otros 20 o 25 colegas de Latinoamérica y en ellos tomábamos muchos de los datos que dice hoy la OMS por ejemplo que en COVID por la disrupción de las actividades rutinarias hay una carga sobre el sistema de salud pero también una demanda disminuida y que eso aumentará el número de susceptibles y la posibilidad de incremento de enfermedades prevenidas por vacuna con lo que llevará a un aumento de la carga sobre los sistemas de salud y en ese orden de ideas pues ustedes vean lo que ha pasado en África con ébola en la epidemia de ébola del 2013 al 2016 la cobertura de vacunas cayó de manera impresionante y si quieren ver cómo aumentaron las enfermedades mire el aumento de sarampión en los tres países de esa epidemia tan salvaje que hubo hace unos años en el Perú de hecho no se han recuperado del todo en las cifras de cobertura de vacunación ni siquiera de enfermedad y nosotros estamos en una pandemia muy intensa que va a tener o que tiene una epidemiología propia y un ciclo que todavía estamos lejos de superar por eso la OMS y la OPS y la mayoría de nuestros países han hecho estos principios guías de las actividades de inmunización en las que se enfatiza lo esencial que es el servicio de vacunación y esto se hizo desde marzo 25 fue esta publicación algunos países pararon vacunación otros lo que hicimos fue disminuirlo parcialmente otros trataron de seguir lo máximo que se podía pero es muy importante que se mantenga como servicio esencial y que las estrategias sean adaptadas dentro de toda la seguridad del caso por la pandemia pero que sean aplicadas en nuestros países y en eso los pediatras tenemos una importancia fundamental y las estrategias de reatrape de puesta al día o de catch up son fundamentales de eso vamos a hablar más adelante bueno entonces ¿qué ha pasado en Latinoamérica? miren ustedes esto es de la OPS publicado muy recientemente sobre lo que ha pasado con los funcionamientos de los servicios en diferentes regiones de nuestro continente este es 4 de mayo y aquí la última es 6 de julio y en verde tenemos los áreas de funcionamiento normal para vacunación que se ha mantenido al principio se había bajado casi en un 43% en junio estuvo mejor que en julio que ha bajado nuevamente con suspensión parcial en un 30 a 40% incluso con su precio total al principio en el 10% de los servicios pero eso es muy importante pero miren lo que estamos viendo nosotros en la práctica los cambios en la demanda del servicio cada vez mayores o sea que si bien al principio se habían golpeado ahorita estamos en 50% según este último esquema la gente no está yendo a vacunarse y si miramos comparativamente con otros países del mundo esto es la comparación solamente a abril o sea casi al comienzo de la pandemia con la diferencia relativa entre el 2019 y el 2020 para abril de cada año y fíjense la caída de EPT3 nuevamente en América comparado con los otros países Estados Unidos no se aparta de esto miren la caída tan importante en estas dos publicaciones del CDC en donde las vacunas han caído casi en un 30 a 40% aquí en esta primera publicación miran la caída de vacunas que contienen sarampión y en esta las dosis totales comparando el 2016 con el 2020 y en Colombia o en Chile miremos primero Chile las caídas y esto es para junio del 2020 para este año han caído digamos la cobertura al 7 de junio para un país que tiene muy buena vacunación como Chile en un porcentaje muy importante comparada con los años anteriores aquí tenemos la cobertura del 2019 digamos en donde era 95 para exavalente a los 6 meses andan en 81 a los 18 meses 91 están en 75 neumococos la tercera dosis del 95% están en 82 la triple viral del 94 al 81 y Colombia no se escapa de eso esto se suministra por el doctor Mojica nuestro colega apreciado que trabaja en el ministerio de manera muy dedicada con este tema de las vacunas y nos ha pasado esto de junio del 2020 en donde vemos que la proyección que es super nuestro digamos cobertura esperada era 95% en este momento digamos si hacemos la proyección para junio sobre lo que pasaría en diciembre para todas estas vacunas estamos entre el 70 y 73% o sea caídas entre el 28 y el 30% este dato del Perú salió publicado estos días yo sé que Eduardo va a mostrar cosas de estas pero me parece un estudio muy interesante en una revista local del Perú es un estudio muy bien hecho sobre coberturas de vacunación en la región de Cusco mayo del 2018 mayo del 2019 y mayo del 2020 con una disminución para Penta 3 polio 3 neumo 3 triple viral entre el 38 y el 43% en esta región indudablemente todos los países se van a alterar terminemos con una propuesta de modernización muy amplia del país para Colombia un acceso universal a los mejores estándares de vacunas con equidad y solidaridad si otros países en Latinoamérica lo pueden hacer como ya le he mostrado porque no nosotros acceso a otros grupos poblacionales Colombia es un país muy diverso Perú es un país muy diverso la parte del acceso étnico la parte de las migraciones la modernización en nuevas tecnologías que han mejorado mucho pero que siguen teniendo problemas la inversión en la modernización de cadenas de suministro de vacunas y su gestión la modernización del sistema de información las estrategias de comunicación un tema de una conferencia única este es un webinar completo estrategia de comunicación en vacunas la optimización de la gestión como ya habíamos dicho al principio y la respuesta rápida a las amenazas de epidemias y al menos podríamos dejar para la discusión y si se les ocurre a ustedes como auditorio y otras estos temas el aplicar IPV total el poner pertusis a celular con o sin IPV el refuerzo de hemófilos de los 18 meses la exavalente en el prematuro la influencia y las vacunas de neumococo con cobertura de cepas y serotipos más frecuentes en cada país la ampliación de cobertura de pacientes en los grupos de alto riesgo la ampliación de edades la introducción de vacunas contra meningo o contra dengue o la implementación de vacunas contra el SARS-CoV-2 última diapositiva el PAI en Colombia el costo de cerrar la brecha y esto es de Eduardo Alvarado en unas mesas temáticas en las que hemos estado trabajando desde finales del año pasado antes de la pandemia el costo actual de las vacunas en Colombia el PAI para que los del Perú también lo vean en millones de dólares es 100 millones de dólares lo que valdría hacer esos cambios que estamos proponiendo duplicaría el costo y diríamos bueno eso está muy complicado hacerlo así bueno sí efectivamente en Colombia el PAI ahorita vale 110 millones de dólares que son 300 a 400 mil millones de pesos colombianos pero hemos tenido una disminución del porcentaje de gasto de salud del gobierno del 2012 aunque digamos se invierta más plata como porcentaje del gasto de salud del gobierno hemos pasado del 1.54 al 0.96 si estuviéramos en el 1.54 nos podría alcanzar la platica para algo más y el dejar de ver esto como ya lo dije al principio inversión versus gasto o sea retorno sobre la inversión versus el costo de efectividad que en vacunas está siendo un concepto que se deja atrás en la valoración económica de las vacunas aquí estamos es ganando plata no ahorrando plata o sea cuando hacemos un retorno sobre la inversión en cualquier inversión que hagamos estamos ganando plata si ganamos 16 dólares por cada vacuna invertida estamos ganando plata comparación con otros países recién Colombia entró al OVDE en la TAM Chile, México que le invierten mucho más a las vacunas y solamente a manera de información esto salió en el periódico hoy y lo puse los costos de la corrupción y negligencia en Colombia son estos los costos de la corrupción en Colombia contra la orilla general de la nación para el 2018 18 mil 700 millones de dólares las vacunas nos valen 200 millones de dólares o sea la corrupción vale 30 a 50 billones de pesos colombianos y el túnel de la línea el que hoy anunciaron en el tiempo en primera página nos costó el sobrecosto 160 millones de dólares con eso hemos vacunado casi un año todo el mundo esta es la caída del peso de la inversión sobre el total gastado en salud o que Eduardo Alvarado ha mostrado del 1.54 en el 2012 al 0,96 actualmente esto es lo que valdría y esto es una diapositiva del doctor Fernando Ruiz que lo presentó en el congreso la semana pasada de lo que valdría las estrategias de vacunación COVID en Colombia de acuerdo a costos unitarios de diferentes vacunas de COVID o sea que otro costo importante que se nos viene pero que hay que tener muy en cuenta y estos son los retos finales de la modernización retos en normatividad en financiamiento en inclusión de vacunas en sistemas de información en red de frío y en comunicación con esto termino y les agradezco por su atención con esta introducción voy a darle el paso a mi amigo el doctor Eduardo Chaparro para que nos hable del tema en el Perú Eduardo bienvenido a este foro muchas gracias gracias Carlos por la presentación agradezco a la sociedad colombiana de pediatría por esta invitación a compartir con ustedes un evento importante y yo voy a tratar de mostrarles en los próximos minutos lo que Perú estuvo haciendo y lo que está haciendo ahora y la intención es mostrarles los logros que tenemos en vacunación y como la pandemia ha impactado importantemente en esta vacunación y finalmente intentaremos mirar cuál es el esquema nacional que tenemos en la actualidad y cuál pudiera ser en un futuro si hablamos de logros en salud pública en nuestro país tenemos que hablar básicamente de varias enfermedades la polio salvaje en el Perú se radicó el último caso en Latinoamérica en 1991 lamentablemente en los años posteriores con el uso de vacunas de polio oral tuvimos algunos casos de polio por vacuna y de polios derivados de vacunas hasta el año 2013 que es cuando Perú introduce vacuna IPV dos dosis con lo cual hasta el momento aparentemente no hemos vuelto a tener y digo aparentemente porque lamentablemente la vigilancia de polio en el país nos muestra que el porcentaje de muestras que se envían y la caridad de información que se obtiene en cuanto a parálisis no llega a los estándares deseados hemos eliminado tétanos neonatal desde el 97 y sostenemos en la actualidad cifras tan bajas como 0.02 o 0.002 incluso por mil recién nacidos vivos el sarampión el último caso autóctono fue el 2000 y todo el mundo andaba contento incluso a Latinoamérica le dieron el título de haber eliminado al sarampión sin embargo Perú en el 2018 tuvo 42 casos de sarampión importados a raíz de un evento en Puno extranjeros que llegaron por ahí dejaron cortesía de su país y tuvimos 42 casos de sarampión lo cual motivó una gran movilización para mejorar las coberturas y evitar que esto siguiese avanzando el 2019 llegamos a solamente dos casos y hasta el momento no hemos vuelto a tener más casos de sarampión la fiebre amarilla gracias a Dios nos ha tocado pasarla bastante bien en la actualidad tuvimos una gran vacunación hace varios años atrás y eso hace que en la actualidad tengamos muy pocos casos en algunas zonas del país y que realmente son motivo de preocupación o de realmente dedicación en esas zonas para mejorar la vacunación el 2006 Perú hizo un gran esfuerzo vacunó casi 19 o 20 millones de personas entre 2 años y 39 años y con eso prácticamente se erradicó la rubiola y se erradicó la rubiola congénita no hemos vuelto a tener un solo caso desde aquella vez hasta la actualidad la hepatitis B era nuestra meta este año tratar de eliminarla pero lamentablemente las situaciones actuales de la vacunación no nos van a pedir no nos van a permitir realmente poder controlar adecuadamente esta patología aún tenemos zonas importantes y un reto bastante grande la influenza la colocamos todos los años con bastante regularidad y la vacuna contra papiloma virus humano sí realmente ha sido una cosa importante porque la empezamos en el 2010 2011 sin embargo tuvimos un paro importante por diferencias en la la táctica que se utilizó para vacunación se tuvo que corregir esto años más tarde y en la actualidad estamos con muy buena buenas coberturas hasta el 2019 por lo menos para una vacuna tetravaleta y el 2018 para mí fue el mejor año el 2018 Perú tenía muchas vacunas incluyendo BCG rotavirus polio entabalente y neumococos que estaban por encima de 94 95% el 2019 cambios ministeriales por aquí por allá personajes que fueron representando a cada región y que no utilizaron los recursos correctamente lamentablemente las protecciones bajaron y ustedes pueden ver como la única vacuna importante en ese momento para nosotros fue BCG y la vacuna contra influencia sin embargo bajamos nuestra cobertura en polio bajamos en pentavalente y la bajamos también en neumococos y ya para el 2019 tuvimos una cobertura para BPH que realmente al final del año llegó a 90% de las dosis calculadas que se tuvieron que aplicar realmente es muy interesante como Perú el 2018 llegó a 80% y 2019 llegó a 90% y evidentemente en la población de la tercera edad solamente por entonces manejábamos la vacuna contra influencia y cuando uno mira realmente qué porcentaje de niños y niñas en el Perú tienen una vacunación de tercera dosis de pentavalente y tercera dosis de polio uno se encuentra con que realmente las coberturas se quedan en el 80% más o menos en tercera dosis y se quedan tanto para polio tercera dosis como para pentavalente tercera dosis y cuando sumamos todas las vacunas seguimos en niveles inferiores a los deseados y si miramos la población hasta los tres años y le agregamos la vacuna contra sarampión realmente seguimos para sarampión también con niveles bajo el 90% y que si sumamos todas las vacunas que el niño debería tener no llegamos ni a un 80% vale decir estamos arrastrando un grupo de niños que realmente no están siendo atendidos de la manera correcta por eso en 2019 se hizo un gran trabajo realmente a raíz de un brote de parotiditis que hubo se hizo una vacunación masiva a población realmente adolescente y adultos jóvenes contra sarampión paperas y rubeola se introdujo en el Perú la vacuna DTPA para gestantes y se consiguió en los últimos dos meses del año 2019 llegar casi a un 20% de cobertura se aprovechó la presencia de sarampión importado para salir y vacunar contra sarampión paperas robiola y además se vacunó contra poliomielitis casi 4 millones 6 mil casi 4 millones y medio de niños o niños fueron vacunados y es interesante porque la mitad de estos niños fueron vacunados con polio oral y la otra mitad fueron vacunados con IPV y estamos hablando de niños que tuvieron hasta 11 años de edad por tanto de alguna manera ese año mejoramos nuestra protección a la población pediátrica pusimos una apuesta al día también en abril para una cantidad importante de niños vacunamos contra papilomas de manera muy importante como les digo llegamos a una protección alrededor del 90% y se introdujo la vacuna neumocóxica ese valente para los adultos mayores que logró vacunar un 60% de ellos se introdujo o se mantuvo la vacunación para chicos menores de 5 años ya como un catch up y se logró vacunar un 60% adicional se vacunó influenza también como grupo de riesgo y un catch up adicional hasta los 5 años y finalmente se vacunaron contra influenza en los adultos mayores a pesar de todo ello cuando uno mira la vacunación mirando los diferentes departamentos del país y exigiendo que los niños tengan por lo menos una dosis de BSG tres dosis de pentavalente tres dosis de polio dos dosis de rotavirus y dos dosis de neumococo vean ustedes la gran variabilidad en las coberturas que se tienen desde un 88% en Ancash hasta llegar a un 61.5% en Puno con un promedio nacional en 77% vale decir un déficit bastante importante en la vacunación ya para el año 2019 y cuando empezó la pandemia en el mes de marzo y empezaron las dudas que se hacía con los recién nacidos si se vacunaban o no se vacunaban vino estas discrepancias y mientras se ponían de acuerdo las coberturas tanto para BSG como para hepatitis B fueron cayendo y eso se vio reflejado también en los siguientes meses y cuando en marzo vimos que había pasado con la vacunación para los efectivos grupos de edad vean ustedes en la barra azul está lo que se vacunó el año 2019 el año 2020 en marzo solamente pudimos llegar a cubrir lo que está aquí con este color medio marroncito y tuvimos una brecha que realmente nos llevó a esta cifra importante de 614 mil niños menores de dos años que no recibieron la vacunación correspondiente en el mes de abril no llegamos ni a 1% de vacunación prácticamente se paralizó por completo la inmunización y por eso cuando uno mira a julio de este año los números que ustedes ven aquí vean BCG que estaba proyectado llegar casi a 56% está en 43.8 hepatitis B que estaba proyectado llegar como a 47 48% 39.1 y vean ustedes en julio los números tan pequeñitos de coberturas que se han podido llegar y que realmente nos muestran un panorama bastante complicado hacia el final de este año BPH no llegamos ni a 2% de haber tenido 90% nos quedamos en cifras muy muy pequeñitas gracias a Dios en lo que si se trabajó bastante fue en la población de la tercera edad y en los de como nobilidad buscando que recibieran las vacunas importantes como neumococo e influenza y prácticamente se pudo vacunar 2019 y 2020 casi 1.300.000 adultos mayores de 60 años 127.000 personas entre 5 y 59 años con comorbilidad se vacunó también al personal de salud y contra influenza además se agregó a las fuerzas armadas y la policía nacional si miramos en promedio se logró cubrir contra neumococo a un 70% de la población y algunos lugares si llegaron realmente a su meta que es el 100% de esta vacunación por eso inmediatamente cuando uno mira los números en las proyecciones de la vacunación uno se pone a pensar cuáles son los riesgos que tenemos al Perú han ingresado más o menos unos 860.000 hermanos de Venezuela y en Venezuela todavía ellos tienen un problema que se llama disteria por tanto potencialmente nosotros pudiésemos tener en el ambiente actual la posibilidad de desarrollar algunos casos de disteria si es que nuestras coberturas vacunales se muestran como las que tenemos neumococo también puede causar problemas más aún con la presencia de influenza que ya están apareciendo algunos casos por aquí pero se ha hablado mucho en coronavirus lamentablemente creo yo que las complicaciones en coronavirus han sido diferentes a las que ocurren con influenza pero igual el hecho de que hayan caído la brecha de vacunación con neumococo pudiese incrementar la mortalidad infantil porque siempre la neumonía neumococica ha sido una causa importante la mortalidad infantil en chicos menores de 5 años pertussis es un problema que tenemos desde 2012 se ha mantenido en cifras bastante importantes y lamentablemente esta vez la selva Loreto es una zona donde hemos tenido muchos más casos de pertussis y evidentemente ahora hemos tenido también muchísimos casos de coronavirus en esa zona polio es una disyuntiva gracias a Dios los únicos dos focos que quedan están en Afganistán y en y en Pakistán y lo único que preocupa es el hecho de que tenemos todavía tres dosis de vacuna oral en el calendario nacional y evidentemente pudiese ocurrir que algún niño o alguna persona que tenga alguna condición de inmunosupresión pueda lamentablemente verse expuesto a una vacuna de polio oral y pudiera desarrollar una polio por vacuna o una polio por un derivado de la vacuna por eso la mentalidad que todos tenemos es que en un futuro nuestros países puedan desaparecer la polio oral y podamos mantener una polio en base a una IPV sola o combinada sarampión realmente lo tenemos controlado y creo que aunque si es 2019 de alguna forma hemos protegido sin saber lo que nos venía en el 2020 pero no podemos bajar la guardia y y sé que este año no ha sido muy bueno porque no ha habido oportunidad ni de colegios que es la estrategia que utiliza el país para vacunar principalmente los sextos grados del colegio entonces ¿qué tiene Perú a la mano? Perú tiene en la actualidad 17 biológicos con los cuales prácticamente cubren 26 enfermedades aproximadamente y Perú en 2019 lo que hizo fue incorporar vacuna neumocósica 13 valente para la población de la tercera edad prolongó la vacunación de varicela que originalmente fue hecha hasta los dos años ahora se hizo hasta los tres años y se empezó a vacunar con vacuna TDAP a las gestantes desde los 27 a los 36 semanas de gestación con esto sumado a las vacunas anteriores teníamos 17 biológicos disponibles lo mismo se creó y se empezó a trabajar con un esquema de vacunación para el personal de salud porque en este momento los médicos y personal de enfermería y todos los que trabajamos en los hospitales estamos expuestos a múltiples enfermedades y evidentemente lo primero que se hizo fue vacunar a todo el personal contra influenza y contra neumococos principalmente y de ahí en zonas importantes se podrá aplicar la vacuna antiamarílica o se podrá reforzar la vacunación contra hepatitis B y evidentemente lo de salambión paperas y rubiola de alguna forma se adelantó el año 2019 y este es el calendario que Perú tiene un calendario como lo mostró Carlos con 3 dosis de 4 dosis de hepatitis B con una dosis de PSG con 3 dosis de pentavalente que luego a los 18 y 4 años se convierte en el refuerzo 1 para DPT y para polioral y a los 4 años se convierte en el segundo refuerzo para DPT y para polioral se colocaron 2 dosis de IPB tempranamente 2 dosis de sarampión a los 12 meses y los 18 meses la dosis de varicera a los 12 meses la dosis de fiebre amarilla a los 15 meses la vacuna neumocóstica 13 valente a los 2 a los 4 y a los 12 meses la vacuna de rotavirus a los 2 y 4 meses la vacuna de BPH en las escuelas en el quinto grado aproximadamente entre los 9 y 11 años y la vacuna de influenza en los niños de 6 a 7 meses de edad y el 2018 a fines de año más o menos un grupo de pediatras e infectólogos nos juntamos a discutir un poquito cómo se pudiera realmente hacer algunas proposiciones para ver cómo Perú pudiese mejorar su esquema de vacunación y evidentemente lo primero que nos mira a la mente es tratar de desaparecer la polioral y trabajar básicamente con IPV de tal manera que uno pudiera poner IPV más pentavalente al segundo cuarto sexto y a los 18 meses y el refuerzo de los 4 años convertirlo en un refuerzo que vaya hasta los 6 años que no se quede solamente en 4 años con vacuna IPV más vacuna de pertussis celular la segunda la segunda posibilidad era convertir estas vacunas en vacunas con mejor tolerancia con una vacuna exavalente originalmente 2, 4 y 6 meses aprovechando que los prematuros también se puedan beneficiar con esta vacunación y todavía no haríamos cambios a los 18 meses siempre conservaríamos una pentavalente para mantener las 4 dosis contra hemófilos influenza y mantener la IPV y nuevamente el refuerzo entre 4 y 6 años con una quinta dosis de IPV y una quinta dosis de vacuna de PT la tercera posibilidad era convertir las vacunas las dos primeras en vacunas a celulares colocar exavalente 2, 4 y 6 meses una pentavalente a celular a los 18 meses que nos permita incluir hemófilos influenza más no necesariamente hepatitis B considerando que el Perú tenía un calendario con vacuna de hepatitis B al nacimiento y tres dosis adicionales y un refuerzo de IPV con vacuna de pertussis celular todavía entre 4 y 6 años y el mejor esquema que pudiera ser el esquema ideal sería manejar algo parecido a lo que Chile ha hecho que es vacuna exavalente 2, 4 y 6 meses y vacuna exavalente a los 18 meses con esto a los prematuros que no pudieron recibir hepatitis B al nacimiento perfectamente tendrían sus cuatro dosis aseguradas con dos vacunas o con una sola vacuna que maneja exavalente de muy buena tolerancia comparativamente con la pertussis celular y a partir de los cuatro años podemos empezar a utilizar la vacuna de Tdap lo cual nos permitiría realmente mejorar nuestras coberturas y hacerlo un poco más flexible porque ya no sería exactamente a los cuatro años se podrían completar a los cinco a los seis o los siete y eventualmente eso es algo que tendríamos que proponerlo en algún momento pero no sé si será este el mejor momento porque el Perú está pensando en este momento en comprar vacuna para COVID y eso significa un gasto bastante importante y esto sería el calendario ideal todas son exavalentes cuatro dosis exavalentes y luego continuar con Tdap entre cuatro y seis años como refuerzo y pudiésemos agregar un refuerzo adicional en niños de once a doce años rotavirus dos y cuatro meses sin embargo muchos niños no van a poder o no han podido empezar su vacunación y la tendrán que hacer a partir de los seis meses hasta los ocho meses y en ese espacio de tiempo poder cumplir con esas dos dosis neumococo seguiríamos con dos dosis de vacuna trecevalente por el momento dos, cuatro y trece meses pero evidentemente si estas vacunas nos fueron puestas tendríamos que recuperarlas en este lapso de tiempo igual sucedería con vacuna de influenza la primera es que se vacunan dos dosis una dosis un año después y otra dosis antes de cumplir los tres años sarampión paperas y rubiola dos dosis varicela de perú solamente tiene una sola dosis y solo en práctica privada se suele poner una segunda dosis entre los cuatro y los seis años pero no tiene vacuna para hepatitis A en este momento solo se coloca en práctica privada algunos utilizan una dosis otros utilizan dos dosis con seis meses de diferencia y finalmente meningococo tampoco es una patología de la cual se tenga mucha información porque lamentablemente fuera de Lima los cultivos los estudios que se hacen no son buenos y es muy complicado poder identificar que la gente causar muchas veces en Lima hay casos esporádicos y obviamente eso no amerita para el estado preocupación para una vacuna como es meningococo eventualmente con la cuadrivalente y seguimos con vacuna con BPH en el grupo de nueve a once años utilizando el sistema de los colegios pero evidentemente vamos a tener que cambiar de estrategia porque mientras no hayan colegios esa estrategia no va a funcionar entonces Perú sacó una directiva sanitaria que permitió empezar a recuperar un poco el tiempo perdido con las inmunizaciones y se creó un sistema de una página web donde la gente escribía la edad de la persona la vacuna que le correspondía un teléfono de contacto y luego del ministerio iban por zonas y empezaban a vacunar utilizaban espacios abiertos como ustedes pueden ver un parque o utilizaban un colegio o un lugar importante esta persona está saliendo en un botecito a través del Amazonas para ir a vacunar a grupos que están de esta zona de aquí se fueron a los asilos a los albergues también a vacunar a los de la tercera edad y evidentemente fueron estrategias tratando de recuperar un poco pero todo esto significa vacunaciones con tiempos bastante prolongados porque hay que estar realmente dándole la seguridad a las personas para que no piensen que se van a contagiar se han escogido también alternativas en centros comerciales tanto en el interior del país en diferentes lugares como también en Lima y en los cuales va el personal de salud organiza un espacio como una carpa y luego ayudados por la policía nacional o por el ejército se llama por un megáfono y la gente se va acercando con un distanciamiento importante con su mascarilla también y evidentemente de esa forma se puede ir facilitando la vacunación ya el último agosto se aprobó casi 15 millones de soles para trabajar en las redes y no solamente pensando en la brecha de inmunizaciones sino un gran problema que Perú tiene que es la anemia y que prácticamente se ha visto también afectado porque no se ha podido repartir la medicación respectiva finalmente el Perú tiene grandes retos tiene que tratar de mantener los logros que ha tenido hasta ahora tiene que tratar de operativizar al 100% los vacunatorios lamentablemente gran parte de las personas que se dedicaban a estos vacunatorios o se enfermaron o simplemente alguno nos dejó pero eso no nos permite en este momento tener operativos el 100% de vacunatorios pero esperemos que esto se pueda recuperar tenemos que estar buscando puntos estratégicos para población vulnerable tercera edad pacientes con grupos de riesgo y también podemos poner ahí a las embarazadas y tenemos que seguir haciendo una vigilancia epidemiológica que nos permita poder decir que está sucediendo con estas enfermedades potencialmente que pueden reenergir finalmente termino diciendo que es importante que todos en nuestros países conozcamos los esquemas de vacunación el esquema nacional de vacunación que todos nos convirtamos en pro vacunas porque lamentablemente una mala opinión un momento de una respuesta negativa frente a un evento que puede ocurrir y lo traducimos como un evento negativo por una vacuna puede significar un retraso en esta recuperación que todos estamos intentando hacer para nuestros países muchas gracias Eduardo muy amable excelente presentación creo que tanto para los colegas del Perú como para nosotros nos queda claro que teniendo cada país sus particularidades podríamos aprender de cada uno lo que se ha venido haciendo en estas épocas tan especiales bueno le voy a dar la palabra a Wilfrido para que haga su presentación de Colombia antes de comenzar el conversatorio y a las preguntas Wilfrido por favor Muchísimas gracias si están viendo ya mi diapositiva ¿sí? ¿aló? ok bueno muy buenas noches de verdad agradecerles a todos estar aquí este día para compartir con ustedes ciertas cosas sobre esta pandemia sobre la vacunación realmente el COVID ha trastornado muchas cosas dentro de nuestro hacer día a día pero igualmente es una patología es una enfermedad que a pesar de que la mortalidad es baja ustedes pueden ver que a medida que van siendo más personas susceptibles infectadas las cosas se van poniendo un poco más complicadas pero esto no significa que las actividades de la inmunización se pare o sea o se detengan creo que debemos de seguir adelante así como dice la Organización Mundial de la Salud a pesar de que esta pandemia nos está afectando a todos las actividades de inmunización deben seguir adelante para prevenir los brotes de otras enfermedades es que dentro de las estrategias del COVID pues está lo que ustedes ya saben el distanciamiento social el aislamiento preventivo las cuarentenas todo eso implica que muchos de nosotros tengamos poco acceso a la parte de servicios de salud no solamente por temor a contagiar del COVID sino también por algunas otras cosas entonces eso ha implicado a que se bajen las coberturas como ustedes lo han visto y no es que el COVID el SARS-CoV-2 realmente desaparezca a estas patologías inmunoprevenibles eso no quiere decir o sea por estar en esta pandemia en este momento no quiere decir que las demás enfermedades se han desaparecido no ellas siguen allí y por eso debemos de mantener un sistema de vigilancia realmente estricto en lo que podamos de acuerdo porque todavía seguimos viendo pacientes con dipteria con sarampión como ustedes están viendo en los reportes de muchos países entonces no es que el COVID haya hecho desaparecer todas estas patologías sino que al contrario ha hecho que realmente tengamos muchas otras más herramientas para poder mantener una cobertura y tratar de que estas patologías prevenibles por vacunas no aparezcan o no presenten brotes como es lo que realmente estamos en este momento previniendo entonces eso hay que tenerlo en cuenta sin embargo tenemos otros otros factores que hay que tener en cuenta no solamente el COVID que ha hecho que las coberturas vacunales se hayan disminuido de acuerdo que hayamos bajado la guardia en algunas cosas sobre todo estas enfermedades inmunoprevenibles sino que también por el difícil acceso por la difícil situación social de algunos países tenemos algunos vecinos países que no tienen realmente unas buenas coberturas vacunales y eso nos puede afectar así como dijo el doctor Chaparro si hay algunos países vecinos en los cuales sus coberturas vacunales no son tan buenas ellos van a presentar brotes y mucha de esa población realmente va a migrar a nuestros países y vamos a estar en riesgo de aparecer brotes por esas otras patologías que ya nosotros no estábamos viendo miren el aumento de migrantes en Colombia de Venezuela de acuerdo en estos dos años para acá o sea realmente es un aumento importante y eso ha conllevado a que en muchos otros países además de la disminución de la cobertura y de la migración de pacientes o de personas de un país a otro en los cuales las coberturas no son tan adecuadas la aparición de brotes la aparición de brotes que se ha registrado por ejemplo como esta de de sarampión en muchos países de acuerdo como ustedes lo pueden ver allí en Brasil en Canadá en Chile en Estados Unidos de acuerdo y en este 2019 este año anterior realmente hubo más de 20.000 casos confirmados de sarampión y con defunciones o sea que esto es algo que no podemos dejar de pasar porque realmente los más afectados es nuestra población menor de 5 años aunque no quiere decir que otra población de mayor edad no se afecte pero miren que muchos de estos países vecinos de nosotros han presentado brotes incluyendo igualmente nuestro país por ejemplo Perú también presentó Colombia también presentó entonces eso hay que mirarlo no solamente esta pandemia sino también esta parte de migración y las bajas coberturas en otros países y ustedes lo pueden notar en el cual por ejemplo en en sarampión ustedes pueden ver aquí en Colombia en el 2018 comparado con el 2019 miren por ejemplo los casos de sarampión con relación a importados o relacionados con la importación aunque en el 2019 pareciera que fueran menos casos la mayoría son importados o relacionados con la importación y miren que es mucho más afectada esta costa la parte de la costa atlántica de acuerdo y un poco aparte de la frontera con Venezuela entonces tuvimos circulación tuvimos de sarampión desde el 2018 al 2019 también con varios casos y ustedes pueden notar que comparado por ejemplo con el 2018 al 2019 miren el aumento de los casos pasamos de 208 casos a 244 casos y en donde el mayor aporte o la mayor afectación a nivel de grupo etario estaba estaba entre los 1 y 4 años y entre los 5 y 14 años ese grupo poblacional más afectado tanto en el 2018 como en el 2019 pero miren quiénes son la población más afectada es la población venezolana que tenemos de migrantes en Colombia no quiere decir que no se afecte también la parte de Colombia sino que es mucho más la parte migratoria que realmente nosotros pero eso nos afecta a todos miren que casi todos los grupos etarios se presentaron casos de sarampión en el 2018 y el 2019 y ustedes van a ver que por ejemplo con relación a esto hasta el 2018 2019 teníamos una cobertura de triple viral entre el 90 al 95% y como lo dijo el doctor Chaparro y el doctor Torres hay una mayor cobertura en las primeras edades o sea en los primeros años y a medida que se va avanzando en los años o en la en la parte de los booster o de los refuerzos se disminuye y ustedes pueden ver aquí hasta el 2018 y al doctor Carlos les presentó 2019 2020 miren que por ejemplo esta dosis de los 5 años de triple viral ya estaba en menos del 90% entonces antes de la pandemia ya teníamos una disminución en las coberturas por ejemplo y ahora con la pandemia ya ustedes vieron lo que presentó el doctor Carlos que se asentó mucho más la disminución de la cobertura y esto es lo que se ha planteado Colombia con relación a los retos en sarampión este es como más o menos un historial desde la presentación de casos y las estrategias que se han hecho pero en este momento hacer una estrategia de incrementar las coberturas sobre todo en la parte de los 18 meses y los 5 años o sea este refuerzo aquí de los 18 a 5 años es supremamente importante donde vimos una disminución en la cobertura y eso puede predisponer igualmente con la migración de población de otro territorio a que podamos tener brote y que a esta población susceptible entonces se desencadene mucho más la propagación de sarampión en nuestro país entonces este cambio aquí en la parte de refuerzos si ustedes se acuerdan ahorita pasamos a un refuerzo a los 18 meses y a los 5 años pero se está haciendo mucho más énfasis en realmente ampliar o incrementar la cobertura en este grupo etario para poder disminuir la presencia de brotes y como lo dijo el doctor Chaparro estamos frente a otro enemigo que muy pocos de nosotros de pronto hemos visto porque realmente eran patologías que se presentaban hace mucho tiempo pero con esta disminución de la cobertura y como les dije la aparición de brotes en países vecinos ya tenemos que estar alerta sobre esto entonces miren que en el 2017 Brasil, Haití, Venezuela y República Dominicana presentaron casos de disteria sin embargo en este momento al 2019 y si me voy un poco más hasta el 2020 ven que aquí en el 2018 a 2019 Colombia también presentó casos de disteria igual que Haití y República Bolivariana de Venezuela pero ya ahorita el 2020 prácticamente es Haití y República Bolivariana de Venezuela la que han presentado casos confirmados de disteria con algo preocupante sobre todo en Haití entonces miren los casos que tuvimos en el 2018 en Colombia fueron 8 casos en el 2016 y el 2017 no tuvimos casos estos son los 8 casos presentados en Colombia en 2018 y ustedes pueden ver que corresponde por ejemplo la mayor cantidad de casos 6 casos fueron de Venezuela o venezolanos y apenas 2 casos fueron colombianos y las defunciones fueron confirmadas en los pacientes venezolanos y miren el grupo etario en el cual perdón el grupo etario más afectado está entre los 5 años y los 20 o 39 años o sea son grupos etarios igualmente que pueden estar mucho más susceptibles a la hora de que no se tenga una mayor cobertura vacunal y eso es disteria 2020 ustedes ven que tenemos 0 casos en el 2020 comparado con el 2018 que tuvimos 8 casos y en el 2019 un solo caso ahorita en el 2020 en lo que va tenemos reportados 0 casos de disteria como lo dijo Dr. Torres con relación a la cobertura de DP3 hemos visto en estos últimos años una disminución de la cobertura y eso implica a que podamos también tener algún brote sobre todo de toferina acuérdense que Colombia empezó a implementar la PCR a partir del 2010 2011 para el diagnóstico de toferina y eso hizo que realmente hubiéramos que tener un poco más de reporte de casos de toferina no quiere decir que se aumentó la incidencia sino que se mejoró el diagnóstico de esta patología pero viendo con relación a los casos confirmados nuevamente ustedes ven aquí a la izquierda de la diapositiva dice casos en población venezolana pero migrante en Colombia y casos de la población en Colombia y vemos que realmente es importante la presentación de casos de toferina en nuestro territorio miren que por ejemplo con relación a los casos confirmados de población migratoria 203 casos notificados 150 perdón de ellos confirmados y con 4 muertes confirmadas y con relación a la población de Colombia casi 3.000 y algo casos con más de 200 confirmados y 10 muertes confirmadas eso implica que realmente nosotros todavía seguimos viendo toferina en nuestro territorio a pesar de que las coberturas sean buenas pero imagínense ahora que las coberturas están cayendo un poco más y miren la parte de la letalidad y de la incidencia de la patología se está mostrando una letalidad de más o menos 3.9 a 4 por 100.000 de acuerdo y con una incidencia de más o menos 1.3 a 0.5 por 100.000 que es lo que tenemos que tener en cuenta en este momento estrategia ideal contra la toferina es la aplicación de la vacuna de TDAP en la embarazada acuérdense igualmente entre el 2012 2013 la aplicación de la vacuna para impactar mucho más en la parte de recién nacidos y menores de los menores de 6 meses sobre todo con la presentación de toferina con una morbid mortalidad realmente alta pero es algo preocupante que también a pesar de que nosotros en Colombia se había reportado una cobertura más o menos adecuada entre el 70 al 75 por ciento hay países sobre todo que reportan coberturas bajas y esto es un reporte por ejemplo de Estados Unidos donde se reporta una cobertura para TDAP en embarazada menos del 60 por ciento y hay muchos factores por los cuales ellos tienen baja cobertura en la embarazada sobre todo y los adolescentes realmente son un grupo importante dentro de esto y sobre todo en el abordaje del COVID para los adolescentes es muy difícil cumplir las normas y ustedes los ven todos los días en las noticieros de las fiestas de las parrandas de todas estas cosas porque realmente el mismo comportamiento del adolescente es un poco difícil cumplir con las normas para ellos es desconectarse con sus compañeros al aplazamiento de grado fiesta universidades eso implica que puedan no acatar ciertas normas o regularidades que lo pueden conllevar fácilmente a ser susceptibles y ser infectados por todas estas patologías y este es un reporte en Estados Unidos en 2017 por ejemplo en cual casi 20 mil casos en Estados Unidos el 32 por ciento fue en adolescentes con una tasa importante de 17 por 100 mil de perturbs y por eso la estrategia de vacunar a los adolescentes o este grupo etario para poder disminuir esta parte de la propagación de la toferina acuérdense que la inmunidad igualmente empieza a caer más o menos a esta edad entre los 10 entre los 15 años realmente la inmunidad ya es menor para la protección contra la toferina con relación a polio como hemos visto nos preocupa un poco todavía que hay países que siguen reportando confirmando polio todavía sobre todo por ejemplo en los países como Pakistán o Afganistán en el cual reportan más de 30 casos y lo otro preocupante es el poliovirus derivado de la vacuna por la utilización del polio oral por eso que Colombia igualmente que muchos otros países están en boga de esta erradicación o eliminación del polio y sobre todo del poliovirus derivado de la vacuna pero miren aquí en esta diapositiva en el 2019 por ejemplo Afganistán como ustedes lo ven allí ahorita lo van a ver en el 2019 reportaron 4 casos de polio salvaje y en el 2020 11 casos o sea que esto realmente va en ascenso igualmente en Pakistán entonces son dos países que todavía están en esta problemática de tener polio salvaje pero acuérdense que algo que tenemos que erradicar o eliminar es el poliovirus derivado de la vacuna y esto es una estrategia sobre todo de pasar de OPV a IPV entonces dentro del plan mundial de erradicación de la polio esto es con la parte de Colombia acuérdense el último caso de polio salvaje fue en Arjona Bolívar sobre todo donde nosotros vivimos en el 91 de acuerdo y Colombia fue libre de polio salvaje en el 94 de acuerdo pero igualmente se han notificado polios derivados de la vacuna pero ustedes ven acá la estrategia de empezar a cambiar las primeras dosis de polio oral a IPV hasta que realmente tengamos un un esquema que ideal sería el esquema de cuatro dosis o cinco dosis con IPV no ahorita en este momento tenemos tres dosis de IPV y una de polioral de acuerdo como esquema primario nuestras tres dosis de IPV que es un esquema adecuado pero ideal sería tener las cuatro dosis de IPV y así podemos realmente no tener poliovirus derivado de la vacuna entonces estamos en este plan de erradicación del polio ya estamos en esta estrategia Colombia ya utiliza las tres dosis de IPV de acuerdo y un refuerzo si es con polioral entonces necesitamos realmente centrar nuestra atención a este grupo poblacional sobre todo a los recién nacidos de acuerdo a los lactantes pero igualmente a sus padres o sea a esta población adulta que tenga alguna enfermedad de base o subyacente por ejemplo diabetes hipertensión o VIH o obesidad toda esta población que tiene alto riesgo para tener infecciones sobre todo por influenza o neumococo y no dejar escapar siempre que tengamos la posibilidad de reprogramar o programar la vacunación en próximas visitas o en el momento utilizar estrategias para poder complementar todas estas vacunas faltantes en este grupo poblacional que son los adolescentes que realmente un grupo no es que de pronto pueda ser difícil sino que es un grupo que muy poco asiste a las citas médicas y muchas veces nosotros los médicos no les prestamos la atención adecuada o no nos dedicamos mucho no le prestamos mucho el tiempo a los adolescentes los adolescentes es un grupo etario realmente a veces un poco difícil si realmente nosotros no le prestamos atención sobre todo cuando van a las citas médicas entonces aprovechar sobre todo esta parte para poder actualizar su esquema de vacunación proponer algunos esquemas de vacunación de acuerdo sobre todo en este grupo etario con relación a tétanos neonatal realmente estamos muy similar a lo del 2019 con un solo caso de tétanos neonatal confirmado hasta la fecha realmente estamos la cobertura desde ese punto de vista está bien lo único preocupante si es tétano occidental en el cual ustedes pueden ver aquí que hay nueve casos confirmados con relación a igualmente el número de casos confirmados del 2019 y miren cuáles son los grupos más afectados o sea los agricultores de acuerdo las personas que están en el campo entonces como les dije siempre aprovechar este grupo de población cuando va a las citas médicas poder actualizar su esquema de vacunación entonces no tenemos tanto problema con el tétano neonatal pero sí con el tétano occidental y sobre todo en esta población adulta o mayor de 50 años con varicela no hemos tenido tanto problema aunque realmente hay que permanecer siempre en alerta realmente no hay tanto aumento de casos con relación a los años anteriores 2018 2019 hasta una disminución con relación al 2019 pero como insisto no debemos bajar la guardia igualmente con parotiditis no debemos de bajar la guardia hay una disminución en los casos de parotiditis pero insisto ahorita con la disminución de la cobertura tenemos que estar alerta sobre todo y con relación a meningitis bacteriana no solamente enfermedad meningocócica sino en general por neumococos o hemófilos influenza ustedes pueden ver acá que hay un aumento casi del 5.54% con relación a los años anteriores esta es una parte del 2019 pero es casi lo mismo reflejo del 2020 en donde el neumococos sigue siendo nuestro principal agente causante de meniquitis bacteriana seguido por meningo que no ha variado tanto su incidencia miren que está en punto 22 punto 23 pero algo preocupante si es hemófilos influenza que ha venido en ascenso de su incidencia de 0.02 ha pasado a 0.09 pareciera insignificante pero realmente es importante tener en cuenta el aumento de los casos de hemófilos influenza y ustedes pueden mirarlo aquí en esta parte izquierda de la diapositiva donde todos los grupos poblacionales todos los grupos etarios hay casos de hemófilos influenza mucho más en menores de un año es nuestro tercer germen causante de meniquitis y por acuérdense que nosotros usamos el esquema 3 más 0 no el esquema 3 más 1 entonces eso tendríamos que tenerlo en cuenta nuestro segundo germen sigue siendo meningo y este es un comportamiento miren más de brote o esporádico donde hay afectación de todos los grupos etarios pero mayor afectación en este momento se está dando en los adolescentes y adultos jóvenes ¿de acuerdo? y neumo está virando un poco más hacia una población mayor aunque se presentan casos en todos los grupos etarios pero está virando un poco más a tener una afectación en grupos mayores esto es el mismo reflejo que les dije neumo sigue siendo el principal germen causante de meniquitis seguido de meningo y posteriormente de hemófilos influenza y ese es los serotipos tanto de neumo como de meningo y hemófilos influenza más frecuente aislados en Colombia y miren que el primero en este momento es el serotipo para neumos el serotipo 19A seguido por el 23B después el 6C el 23A y el 15A hay reportes actuales de suite calcular entre el 19A y el 15A o sea que hay que tener muy muy presente esto entonces con relación a neumo miren que nuestros principales serotipos son el 19A el 3 el 6C de acuerdo entonces esto es el reflejo que estamos teniendo de neumo en todos estos años hasta la fecha aquí ustedes pueden mirar la disminución de los serotipos después de la utilización de la vacuna de PCB10 acuérdense que nosotros utilizamos PCB10 y esto ha impactado en la disminución de los serotipos incluido en la vacuna de PCB10 pero miren por ejemplo que hay aumento del 19A igualmente en el 2018 2019 también el 6C ha venido en aumento como se los pude mostrar entonces algo que hay que mirar bien es este aumento del 19A de acuerdo para muchos de nuestros países entonces hay en este momento en el el tintero en el Pailán varias vacunas para cobertura para neumon tenemos que mirar de acuerdo a nuestra epidemiología realmente cuál es lo que se nos adapta más actualmente tenemos ustedes las que ustedes conocían la PCB10 de GSK y la Prevenar 13 de acuerdo y ya hay precalificada por la Organización Mundial de la Salud esta otra vacuna de PCB10 del Instituto Serum en combinación o en compañía con la Fundación de Bill y Melinda Gay en donde es como una propuesta y como les dije está en precalificación pero es una propuesta para los países Gavi aunque no quiere decir que tienen esta epidemiología en el cual se está viendo más afectada por el 19A una diferencia entre esta PCB10 del Instituto Serum de la India con relación a la PCB10 de GSK por ejemplo esta no tiene 18C pero Neumocil si cubre 19A y PCB10 de GSK no cubre 19A por ejemplo son algunas de las diferencias y otra de las vacunas que también ya están de acuerdo a la epidemiología y nuevamente insisto nosotros tenemos que mirar cuál es nuestra epidemiología cómo está cambiando nuestra epidemiología y adaptarnos a estas otras posibilidades de intervención está nuevamente en la 15B o sea la vacuna de 15 serotipos donde incluye además de las de 13 el 22F y el 33F y la de 20 que incluye estos otros serotipos sin embargo estas todavía están en fase de investigación pero este es todo el tintero que tenemos ahorita con relación a cobertura de Neumocil y con relación a Meningo el principal cero grupo que tenemos en Colombia de Meningo es el C seguido del B este es un error aquí de imprenta porque es B mayúscula no es minúscula seguido del Y y el W eso quiere decir que Colombia circulan todos los todos los cero grupos de acuerdo les adelanto algo aunque no lo pude poner en la diapositiva porque apenas es el estudio que estamos terminando nosotros en Cartagena estamos encontrando cero grupo A que no está reportado en Colombia anteriormente y en muchos países de Latinoamérica excepto Brasil hace unos cuantos años y Hemophilus influenza miren que el serotipo es el serotipo B entonces con Meningo para nosotros a pesar de que es una patología que se presenta en brotes o epidémicos miren que la incidencia está jugando entre 0.20 y 0.22 pero miren Perú que es menos del 0.1 por eso de pronto Perú no hace tanto énfasis en la parte de vigilancia sin embargo eso es un subdiagnóstico importante una de las sugerencias es empezar a utilizar o a implementar lo que es la PCR en el diagnóstico de Meningo como ya ustedes saben lo hemos seguido implementando nosotros y para llamar la atención con relación a Meningo nuevamente los adolescentes son un grupo de alto riesgo las personas que están en las cárceles y nuevamente estos son factores de riesgo también para COVID acuérdense los militares los pacientes los que están presos los que están en hacinamiento por eso el cierre de las escuelas o de las universidades pero los adolescentes son un grupo importante de factor de riesgo para Meningo igualmente los microbiólogos igualmente los pacientes con VIH con fiebre amarilla realmente estamos en una parte en el cual hay algunos países cercanos que han presentado algunos brotes por ejemplo como Brasil entre el 2017 hasta el 2020 presentó un brote importante de fiebre amarilla con más de 2000 casos y con una letalidad importante entre 35 y 40% entonces con nosotros en Colombia hemos tenido algunos cambios con relación a la vacunación primero con vacunación de pacientes en zonas de riesgo que es lo más importante con fiebre amarilla de acuerdo pero también con una vacunación universal en niños de un año en adelante y ahorita nuestro cambio de esquema a partir de los 18 meses esto es hasta el 2020 ustedes ven que muchos casos estudiados pero realmente tuvimos muy pocos casos confirmados como lo pueden ver hepatitis A es un problema ahorita porque hemos tenido un aumento en la incidencia miren aumentamos de un 4 a un 2 a un 4 por ciento a un 7.53 por ciento 7.53 por 100.000 habitantes en estos últimos dos años entonces eso hay que mirarlo igualmente con la aplicación de la cobertura y ya casi para finalizar influenza importantísimo en este momento de pandemia influenza acuérdense la mortalidad asociada que tiene sobre todo en los pacientes de mayores de 60 a 65 años es una mortalidad importante y tener en cuenta esto de la vigilancia de influenza como se decía anteriormente si no hacemos una muy buena vigilancia vamos a poder de pronto tener algo que se llama mix match en vacuna quiere decir que no vamos a poder cubrir adecuadamente las cepas que están circulando con relación a las vacunas que estamos colocando y esta es una proyección que hace de Estados Unidos de 2019 a 2017 2019 al 2020 en el cual se divide por ejemplo en los países del trópico y los países del norte y sur y en el cual ustedes pueden ver que predomina en el norte y que predomina en los países fuera de allí o sea del trópico o el sur ustedes ven que la columna azul es poniéndolo en contextos el sur de acuerdo en trópico y miren que para nosotros de acuerdo puede circular la el influenza B sobre todo la la cepa Victoria es una que puede tener alguna variación no hay tanta variación en la cepa llamagata de la influenza B pero miren que va a circular mucho más B en Estados Unidos que nosotros pero no quiere decir que nosotros no circule B con este clave diferente a los años anteriores y miren que va a predominar en nuestros países que es la la influenza tipo A sobre todo la cepa pandémica pero también va a predominar la influenza H3N2 quiero que lo tengan en cuenta cepa pandémica influenza H1N1 y la H3N2 y no haber diferencia en la cepa B de llamagata y la victoria va a disminuir entonces eso miren que se ve reflejado esto es la parte de Colombia con relación a los virus que se identificaron entre el 2018 y 2019 miren que al 2019 la virus más frecuente fueron influenza H1N1 cepa pandémica y posteriormente H3N2 lo ven o sea eso en los grupos etarios de 60 50 años y a 2019 aquí pueden ver este es al final del 2019 la cepa o el virus más que predominó fue influenza H1N1 cepa pandémica seguido de virus incipia respiratorio influenza B lo ven aquí entonces es el tal reflejo de lo que se está proyectando y esto es por parte de la organización mundial de la salud que hace una vigilancia en Colombia y miren quiero mostrarles a final del 2019 con relación a influenza B miren que y a influenza aquí predominada la cepa pandémica y la influenza H3N2 y miren que igualmente el linaje B de la cepa de influenza B Victoria y Yamagata y miren que ahora al final del 2020 realmente predomina un linaje que no se ha identificado pero anteriormente estaba influenza cepa pandémica H3N2 también y la cepa igualmente de B que anteriormente era la cepa de Yamagata y ahorita vamos a mirar que realmente que es lo que predomina pero es supremamente importante hacer esta vigilancia para poder saber que cepa circulan o no para no tener un mismatch con relación a la aplicación de la vacuna y eso es algo para mí mucho más importante porque estamos en plena pandemia que empezó en marzo y miren la circulación de influenza en todos estos años se los voy a poner y miren en dónde circula más en todos estos años entre marzo abril mayo junio marzo abril mayo junio de acuerdo con un mayor porcentaje miren que puede variar todos entre mayo abril mayo junio julio o sea en plena pandemia entonces eso nos está combinando por eso la importancia de la vacunación de influenza en este momento de acuerdo porque estamos también en plena circulación de influenza entonces no olvidarnos no olvidarnos de la epidemiología de la vigilancia de la actualización de los esquemas de vacunación de mirar cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para poder aumentar la cobertura de cada vez que tengamos un paciente en nuestra consulta poder determinar actualizar su esquema de acuerdo actualizarlo y de inmediatamente mirar qué vacunas son las que queda pendiente de acuerdo a su edad entonces esto es lo que resume esta diapositiva a los que no están vacunados vacunarlos a los que están en completo actualizarlos de acuerdo y a los que ameritan en este momento de acuerdo a la edad vacunarlos con la vacuna que se tenga todos en este momento estamos expuestos a este COVID pero hay población de alto riesgo que tenemos que mirar sobre todo si bajamos las coberturas la población adulta los adolescentes igualmente y los niños sobre todo entonces esto realmente va relacionado y no es que solamente ahora pensemos en COVID también tenemos que pensar en todas estas patologías bueno yo creo que esta es mi última diapositiva y abrimos la discusión Wilfrido muchas gracias de verdad muy amable creo que los tres nos hemos entusiasmado con el tiempo un poquito y nos pasamos casi igual o sea los tres hemos hecho que la gente esté más cansada de pronto sin comer a tiempo por la noche entonces miren teníamos propuesto un conversatorio más luego las preguntas del público yo voy a tratar de unir las dos cosas por favor bienvenida a sus preguntas voy a estar pendiente aquí me van a ayudar a gestionar las preguntas mientras se van estableciendo preguntas yo quiero proponer algunos temas de conversación en los que les pido el favor que sean respuestas cortas directas sobre el tema y voy a tomar algunas de los digamos de los inmunógenos que hemos venido a hablar y comencemos propóleo yo creo que todos tenemos como de nuestros favoritos a polio parece claro y esto es importante para el auditorio que debemos cambiar totalmente a IPV y ese es el propósito de la parte final de la lucha contra el polio programa desarrollado por la OMS estamos de acuerdo en eso como ven esta situación de cambiarlo Wilfrido luego Eduardo si totalmente de acuerdo cambiar de polio ahora la IPV de acuerdo y ahí se disminuye la circulación de poliovirus derivado de vacunas yo también estoy totalmente de acuerdo Carlos más aún con la experiencia que tuvimos con infección de polio oral anteriormente entonces el único problema que Perú ya pensaba poner este año tres dosis de IPV pero como han decidido invertir mucho en la vacuna de coronavirus probablemente no van a colocar nueva dosis de IPV y continuaremos con tres dosis de polio oral con el riesgo de que aparezca polio por vacuna bueno gracias por esa respuesta para poner al auditorio en contexto de Latinoamérica ya muchos países tienen esquema completo IPV el más reciente que lo adicionó fue Argentina que pasó al esquema de cuatro dosis de IPV Chile lo tiene Costa Rica lo tiene Panamá lo tiene digamos hacia allá vamos y es cuestión solamente de irlo implementando Colombia ya empezó la tercera IPV está en plena implementación bueno si eso es polio entonces vamos al tema de hemófilos influenza tipo B nuestros países no aplican el booster creo que es un tema que hemos hablado repetidamente por muchos años yo creo que ha sido un tema que hemos visto la necesidad pero los temas o los datos que muestra Wilfrido en Colombia y que a todos nos molestan muestran claramente que el hemófilos influenza sigue siendo una circunstancia que es vacunable y seguimos teniendo inaceptablemente muchos casos como es la situación en Perú de hemófilos nosotros en Colombia tenemos claro que debemos aplicar el booster a los 18 meses los países que fueron los pioneros en hacer el 3 más 0 que fueron el Reino Unido y Chile y estamos hablando de los 90 rápidamente a los 2 o 3 años se devolvieron cuando vieron que el hemófilos aumentó nosotros nunca volvimos al booster que inicialmente se proponía Eduardo situación con hemófilos influenza en el Perú en el Perú lamentablemente la vigilancia de hemófilos no es buena y no es buena porque el único lugar donde se vigila bien es Lima pero Lima no es todo en Perú uno sale de Lima y realmente los aislamientos son muy complicados para cualquier distrito o cualquier ciudad de tal manera que yo diría que en la actualidad no tenemos una vigilancia correcta para hemófilos influenza B pero siguen viendo casos de hemófilos digamos en la práctica clínica en la práctica clínica en Lima yo diría que vemos esporádicamente casos sí tanto como neumonía como meninquitis y cuál es la posición de la sociedad peruana de pediatría y de ustedes como referente al esquema vacunal ideal u óptimo por el momento no he escuchado una opinión directa de las sociedades el grupo de consenso sí quedó en la conclusión final era que teníamos que utilizar una cuarta dosis a los 18 meses y juntarla con DPT y polio y poner una pentavalente inicialmente celular y posteriormente una una hexavalente o una pentavalente a celular pero sí mantener cuatro dosis para hemófilos de influenza B bueno muy bien entonces terminemos este tema para terminar el tema de DPT con estos datos de tosferina que son preocupantes con los datos de dipteria tétanos y entonces hago la pregunta del millón Wilfrido y Eduardo y contéstenla por favor con toda la sin mucho impacto político como es es mejor poner una vacuna celular o una a celular cuál es la la realidad de todo eso Wilfrid dale sí para o sea con toda la evidencia que tenemos es mucho mejor colocar una vacuna a celular que una a celular que una celular completa con la vacuna a celular pues uno gana igualmente mayor cobertura de otros inmunógenos por ejemplo igualmente menos eventos adversos desde el punto de vista de cobertura se gana un poco más de cobertura porque usted en una misma vacuna puede colocar varios inmunógenos y eso aumenta la cobertura igualmente disminuye con relación a eventos entonces para mí definitivamente una vacuna a celular es mucho mejor que en este momento con una celular y abarca lo que queremos es decir con una celular estamos combinando otras vacunas como por ejemplo hemófilos influenza o polio intramuscular entonces uno ahí aprovecharía esa parte totalmente de acuerdo Wilfrido yo agregaría el hecho de que si colocamos vacunas a celulares combinadas dejamos más espacio para incluir en el futuro otro tipo de vacunas que no tenemos incluidos en el calendario nacional además de lo que tú habías mencionado yo voy a complementar con el tema que siempre se discute que ha sido que las vacunas completas dice la discusión son mejores que las a celulares o entre otras cosas que las a celulares no protegen más y que su protección es autolimitada y en ese punto es muy importante tener en cuenta que los estudios son difíciles de interpretar primero no hay vacuna con tatoferina perfecta y se sigue buscando la vacuna perfecta ni las completas ni las a celulares lo son la enfermedad de hecho no produce inmunidad de por vida entonces si es así las vacunas pueden producir inmunidades también autolimitadas en tanto las a celulares como las celulares algunos estudios animales han llevado a sugerir algunos que las celulares pueden ser mejores y digamos la OMS en un position paper dijo hace un par de años que en los países más pobres en donde no haya recursos el que esté con celular se debe quedar con celular y sí coincidimos con eso pero acuérdense que ahora somos países LMI de bajo y mediano ingreso y que tenemos posibilidades o sea en un panorama óptimo ya Chile tomó la decisión de cambiarse a exa celular otros países de la región lo han hecho también otros como Eduardo lo mostró en la discusión del Perú han dicho mire me quedo con ventas celular pero aplico IPV pero aplico hemófilos entonces se le vuelve complicado el tema porque se vuelven muchos pinchazos muchas dificultades para poder simplemente como que dejamos en el ambiente en el grupo y si hay preguntas sobre ese tema y opiniones son más que bienvenidas que la optimización de estas vacunas incluye tener vacunas combinadas de forma seria porque otros países de Latinoamérica con dificultades financieras con los problemas como nosotros ya lo están haciendo entonces digamos es un área de optimización bueno pasemos un poquito a influenza Wilfrido terminó con influenza de una manera magistral influenza es un verdadero problema con COVID entonces lo mismo tenemos muchos problemas en acceso a influenza y en que sea una vacuna de una cobertura menor que las otras lo vimos en Perú lo menos lo vimos en Colombia una de las razones es que ni los médicos muchas veces ni los pacientes creen en la influenza y entonces la situación se ve como algo de otros países o algo así ¿algún mensaje para nuestro auditorio para que lo transmitan a sus pacientes para que también sean muy firmes con la vacunación de influenza? definitivamente tenemos dos vacunas contra influenza en la actualidad la que en nuestros países o por lo menos en Perú se coloca es una vacuna trivalente que tiene dos cepas A y una B pero en práctica privada se utiliza la vacuna cuadrivalente que tiene dos cepas A y dos cepas B el año 2018 que es lo que tengo en mente Perú tuvo un mismatch de más o menos 75% o sea vale decir de las cepas B que circularon 75% no estuvieron incluidos en la vacuna Esperemos que el próximo año esta mentalidad de pasar de trivalente a cuadrivalente se cumpla y podamos realmente no crear esta diferencia que se tiene en la actualidad entre la población que va al público y la población que va al privado Yo diría dos cosas Uno es que es importante vacunar contra influenza porque las co-infecciones con influenza realmente son devastadoras o sea tener una infección por influenza y posteriormente tener una infección por neumococo o estafilo o aureus eso es realmente devastador para el paciente y lo otro es realmente tener una buena vigilancia para así poder tener una estrategia adecuada de la vacunación contra influenza Como estamos hablando de modernización y optimización efectivamente ya tenemos influenza tenemos que mejorar coberturas es impactante ver lo que está haciendo el Perú en personas adultos mayores y grupos de alto riesgo Colombia también se ha esforzado en el tema tenemos que seguir mejorando pero como hablamos de modernización tener claro que hay muchísimas vacunas de influenza nuevas en los Estados Unidos ya existen como seis o siete vacunas al menos tri, tetravalentes pero en huevo pero en células y vienen muchas más el campo de la influenza es un campo muy grande y el campo ojalá de una vacuna única contra influenza que no digamos que evite todas estas vacunaciones anuales pero como hablamos de modernización y tenemos acceso a las cosas debemos seguir viendo que hay vacunas cada vez mejores y el tema que pone Eduardo de cuadrivalente es muy importante porque como mostró Wilfrido hasta cuando tipificamos en Colombia los B teníamos tanto Victoria como Yamagata para los que no sean muy expertos en influenza la influenza tetravalente tiene B Victoria pero no tiene B Yamagata y este año infortunadamente no hemos tenido tipificación Perú tipifica mejor que nosotros y entonces pues en ese orden de ideas yo ponía en la diapositiva coberturas mejores contra neumococo y contra influenza o sea creo que el mensaje que dio Wilfrido en neumococo es bastante claro los países de Latinoamérica en su gran mayoría ponen vacunas que cubran los serotipos que hay en el país epidemiológicamente y entonces eso es un dato también importante nuevas vacunas que cubren el 19A el 6A el mismo 3 vienen y otras vacunas que cubren solo el 19A también están en este proceso así que es importante ¿por qué no pasamos a COVID? que es el tema de moda Wilfrido y Eduardo y a ver hemos hablado mucho sobre este tema y muchos de ustedes ya están cansados de ir a oír el tema de vacunación en COVID pero quienes estamos dando esas charlas y todos nos toca cambiarlas cada vez que hay cada charla porque el tema va cambiando por ejemplo yo al principio hablaba mucho y cuando hicimos el documento latinoamericano de la famosa puesta al día o catch up en el post-COVID yo hoy no tengo idea de qué estoy hablando cuando digo post-COVID porque yo creo que no ni siquiera va a haber post-COVID o no sé si en el 2023 hablaremos de eso pero estamos en COVID y seguiremos en COVID hasta que el tema de las vacunas y otras medidas vayan siendo efectivos o no sabemos el hecho es que hablemos entonces de vacunas en el COVID en el pico como estamos nuestros dos países que son de los campeones mundiales en casos entonces esto del catch up que es la puesta al día como lo ven en cada uno de los países Colombia nunca cerró Perú cerró inicialmente y luego ha comenzado el catch up una opinión de cada uno de los dos corta pero sustanciosa de ese tema por favor Ale, Wilfried No, dele le doy la voz ok nosotros no cerramos completamente lo de la vacunación Perú sí lo hizo a mí lo que me preocupa es que ahorita en el post-COVID que también no sé cuándo va a ser el post-COVID tengamos problemas primero con el abastecimiento de vacunas esa es una cosa y lo otro con el personal de salud dispuesto a esto del post-COVID pero realmente tenemos que empezar a nuevamente a reactivar toda la parte de vacunación y a utilizar otros escenarios para poder aumentar la cobertura eso no puede quedarse atrás o sea no podemos detener la vacunación por esto y hay que empezar a hacerlo desde ya eso es lo que lo que diría en este momento yo creo que en ese sentido en el Perú desde que dieron el visto bueno para recuperar la vacunación se ha empezado a recuperar en diferentes lugares se ha viajado a vigilar todas esas cosas y el problema y el gran problema que tiene Perú ahora es que el personal que vacunaba parte de ellos se afectó con el COVID y definitivamente no está operativo algunos centros de salud puestos de salud personal que vacunaba y eso dificulta el poder recuperar fácilmente las coberturas si todos los espacios físicos se recuperaran totalmente el gran problema sería que no van a poder colocar la cantidad de vacunas que se colocan en la actualidad en los tiempos que se dejarían porque tienen que hacer vacunación muchas veces cada 30 minutos para poder asegurarse que el siguiente que viene no se contagie si es que el anterior tuvo algún problema y eso dificulta no es como antes que uno iba y en minutos uno estaba saliendo del vacunatorio hoy hay que guardar distancia hoy hay que colocarse una mascarilla y realmente eso va a dificultar en este momento con las tasas tan altas que tenemos ahora de COVID en el país poder hacer una vacunación que se parezca en algo siquiera a la anterior bueno en esto hay que extender pero yo o sea establecería yo establecería como prioridades en este momento o sea las prioridades para mí bueno para mí no lo que está escrito es que por ejemplo es tener las patologías o enfermedades que están en eliminación y erradicación de acuerdo esas las tendría así ahí de primero como para empezarlas a abordar segundo las enfermedades que me producen a mí mayor morbid mortalidad que en este caso serían influenza y neumococos de acuerdo y la otra es la que me produzca a mí brotes por las bajas coberturas como por ejemplo sarampión toferina entonces así las clasificaría para empezar las abordar en una forma escalada las patologías o las después en esta pandemia o post COVID eso es fundamental y es lo que la OMS recomienda y lo que el ministerio en Colombia en sus últimos lineamientos también recomienda y todos debemos ser activos en eso recordemos que no tenemos ahorita una posibilidad de muy buena inmunidad en rebaño con las coberturas que estamos teniendo y podemos tener brotes pero además de eso en el día a día la práctica de las estrategias de puesta al día deben incluir extender horarios y tiempos de vacunación obviamente estamos en el pico pero en ciertas ciudades ha empezado a disminuir en Bogotá va a empezar a bajar Cartagena está mejor en el Perú seguramente va pasando lo mismo es una situación geográfica siempre pero evitar las contraindicaciones falsas de vacunas tenemos que trabajar mucho en eso cualquier tema antivacunas ahora si estamos mal va a disminuir la demanda mucho más aprovechar la oportunidad para vacunar si hospitalizamos a un paciente por cualquier otra razón que se pueda vacunar al salir del hospital vacunémoslo si vemos en consulta externa paciente sea privada pública vacunémoslo y optimizar esquemas optimizar intervalos si tenemos que hacer unos intervalos mínimos ya no dos meses hacerlos más pronto usar las vacunas con más altas valencias para mejor cobertura y nuevamente usar vacunas combinadas Wilfrido y Eduardo es súper importante para eso ¿algún otro comentario tienen sobre COVID ustedes? Básicamente el hecho de perdón a Wilfrido básicamente el comentario era en relación a la vacuna de influenza y COVID del punto de vista de que si empieza a circular influenza hay muchos síntomas que son similares a COVID y la población anda con el pánico con el COVID y aquí en Perú se está abusando mucho de la automedicación entonces si no se vacuna bien contra influenza y la influenza empieza a crecer en número vamos a tener probablemente mucho más personas tomando medicación como si fuera COVID cuando realmente no lo es COVID y eso es algo que no sé en Colombia cómo lo cómo lo manejan o cómo lo ven ¿algún comentario a eso? O sea yo lo que agregaría es que la vacuna de influenza realmente tiene muy pocos eventos adversos pero hay algo que tenemos que tener presente que está circulando y que debemos tener mucha claridad al respecto es que hay algunas cosas que dicen que la vacuna de influenza puede predisponer o tener alguna relación con la predisposición a COVID realmente eso no ha sido así o sea realmente la literatura no ha podido corroborar eso pero lo que yo haría es eso documentar bien e informar bien a la población que eso no se ha dado que no es que la vacuna de influenza predisponga más a COVID sino que al contrario hay algunos artículos que mencionan que hasta puede prevenir para otros otros virus así entre comillas pero decirle también que que hay muy pocos eventos adversos y que hay que estar al tanto pero no dejaría de vacunar contra influenza por la de pronto la similitud que pueda tener con algunas manifestaciones de COVID o sea eso tenemos que tenerlo muy claro es lo contrario si ustedes ven la preocupación de los países en quienes viene el invierno es que haya una confluencia de influenza y COVID al tiempo que era lo que yo planteaba antes y un comentario por lo menos en Colombia en Colombia todos estos influenciadores algunos son médicos y algunos son muy famosos ahorita tienen millones de seguidores y también en otros países otro tipo de personajes están nombrando un estudio en el que dice que el coronavirus se aumenta con la influenza lo que decía Wilfrido es un estudio que no dice eso le ponen un porcentaje que aumenta como en un ochenta y pico por ciento o treinta y ocho por ciento no sé que es no saber leer la estadística porque no es así y además que el estudio habla de coronavirus respiratorios no COVID no SARS-CoV-2 es un estudio hecho como en el 2016 en algo nada que ver y a mí me da mucha pena con el colega que es el tal vez el influenciador más famoso médico que hay en el país ahorita pero no es cierto lo que están diciendo bueno yo tengo algunas preguntas por acá que voy a combinar con las nuestras del auditorio nuevamente me preguntan de la duración de protección con vacunas a celulares y me permito contestar porque ya dije anteriormente probablemente cinco a siete años está demostrado que por lo menos desde el punto de vista de inmunidad puede disminuirse no que se pierda completamente con las completas tampoco es que haya pasado de diez años entonces como digo no es que sea una cobertura no es que sea una vacuna perfecta lo importante es estar poniendo los refuerzos y aquí viene una pregunta para ustedes que no hemos hablado nuestros países olvidaron el refuerzo de los diez años o de adolescentes dentro del esquema por lo menos en Colombia dentro del país vieron en Chile y vieron en Argentina aplican la dosis de adolescentes en Latinoamérica en la revisión que hicimos 40% de los países son como nosotros no aplican la dosis de adolescentes si ninguna de las dos vacunas funcionan pues la dosis de adolescente así pierda su inmunidad rápido debe aplicarse entonces ¿qué opinan de esa dosis de adolescente ustedes dentro de la digamos optimización del esquema? Sí definitivamente la aplicaría perdón no está bien yo la aplicaría de todas maneras además la puse en la presentación para colocar entre 11 y 12 años pero en este momento la cuarta y quinta dosis en Perú de vacuna de EPT no llega ni a 50 o 60% el año 2019 entonces colocar una sexta dosis en la población de los adolescentes honestamente no sé si va a funcionar mejor o peor que lo que estamos teniendo en este momento en la población de 18 meses y de 4 años en general muy bien una pregunta del auditorio este es para Wilfrío ustedes recomiendan de rutina vacunar contra meningo tetravalente Wilfrío rutinariamente en Colombia si es la pregunta o sea esta charla que tú tienes como de dos horas de este tema resúmela en 30 segundos yo te voy a esa charla no solamente en este momento está como control de brote dentro del país para control de brote vacuna tetravalente o cuadrivalente conjugada pero a nivel de particular o privado si se recomienda la vacuna pero en el gobierno está en este momento para control de brote quiero decir una cosa acá de lo que yo hablaba de costo efectividad jamás la vacuna del meningococo va a ser costo efectiva en ninguna parte ni en Inglaterra es donde se pone casi cuatro o cinco dosis la costo efectividad es un tema que como les digo hace parte de la evaluación económica de las vacunas es importante pero está ya superada como dice el profesor de Wilfrío el doctor Alvis por muchos otros temas de evaluación fundamentalmente retorno sobre la inversión y otras cosas vacuna de meningococo toca seguir estudiando mirar las cifras de Cartagena las cifras de Buenaventura Bogotá cuando presenta brotes pero es una vacuna que a nivel privado y que tenga acceso debe recibirla bajo mi concepto Eduardo en Perú ¿cómo es eso? en Perú básicamente se coloca en práctica privada dos dosis iniciando los nueve meses y tres meses después la segunda dosis para adolescentes no existe ningún programa de vacunación con meningococo acá en el país bueno Eduardo vamos con papiloma tú eres experto en papiloma nos has mostrado unos datos que envidiamos de papiloma 90 y pico por ciento de cobertura antes del COVID esto aquí en Colombia pasó todo lo contrario por razones que ya conocemos me preguntan mucho del esquema en varones me preguntan mucho del esquema en las mamás que van a a vacunar a sus hijas y que quieren saber ellas cómo sería ese esquema bueno en Perú solamente vacuna mujeres discúlpame y también alguien me pregunta bivalente tetravalente o nuevevalente bueno el programa nacional de Perú tiene la vacuna tetravalente tuvo en el pasado la bivalente pero se cambió a tetravalente y en el Perú solo se vacuna como programa nacional a las mujeres que están en el quinto grado que significa más o menos entre nueve y once años aproximadamente no hay vacunación para varones no y la vacunación para las personas a las mamás de las niñas las hacen los ginecocetras digamos fuera de nuestro alcance en otros países se vacunan paralelamente hombres y mujeres casi en el mismo grupo etario algunos escogen 10-12 otros escogen 11-13 pero eso en la práctica privada no estoy seguro si todos lo están haciendo personalmente yo si lo he hecho en algunos varones pero no estoy seguro que todos estén haciendo vacunación en varones adolescentes las mujeres por encima de 25 años podrían vacunarse no habría ningún problema si es que su su estado clínico lo permita luego de que el ginecólogo le haga una evaluación y vea en qué condición se encuentra porque estar buscando cuál VPH tuvo o cuál no tuvo de un punto de vista práctico no es importante me parece muy bien preguntas que siempre se presentan en estos días vacuna de triple viral y COVID vacuna BCG y COVID vacuna de polio oral y COVID comentario breve que hay de verdad en todo esto aquí en Perú se está vacunando al nacimiento a los niños en los cuales no se ha demostrado que tengan COVID y en los que se demuestran que tengan COVID les ponen la vacuna por lo menos dos semanas después igual que vacuna de hepatitis B al nacimiento se colocan en todos aquellos que no se hayan demostrado que tengan COVID al nacimiento o tengan alguna enfermedad asociada a COVID al nacimiento y lo postergan dos semanas después no más muy bien dale bueno lo que se dice esa es con la respuesta inmune con relación a la BCG y el estudio que está haciendo en Australia pero que todavía no tenemos datos sobre eso pero lo que se recomienda igualmente si un recién nacido es positivo igualmente derivar la vacuna de BCG hasta el mes hasta los 28 días y si se puede colocar lo demás pero eso es lo que hasta ahorita está planteado de la intervención desde el punto de vista inmunológico de utilizar BCG o polio pero realmente no hay datos todavía ahorita que eso lo confirmen hay estudios que están corriendo en este momento sin duda el estudio fundamental es el de Nigel Cordis en Australia en Melbourne que están mirando ese tema más que todo vacunando incluso personal de salud con BCG para ver protección contra COVID cualquier cosa es todavía muy prematuro decirlo para completar la pregunta del BPH la persona que hizo la pregunta del BPH cuál es la mejor vacuna me pregunta después que independiente del esquema cuál es la mejor vacuna bueno aquí nosotros no estamos para decir cuál es mejor o peor pero ciertamente en adolescentes la protección contra la enfermedad no maligna contra los condilomas es muy importante así que sin duda la tetravalente es el esquema que en pediatría y en adolescentes básicamente debemos usar para terminar eso bueno niños bueno hemos hablado de muchas vacunas y uno de los aspectos de optimización que yo hablaba era llegarle más a la población de riesgo y también hay otros países Argentina Uruguay Chile que tienen unos esquemas maravillosos públicos para toda la población de riesgo y hay unas publicaciones que son muy buenas sobre el tema que están actualizando siempre entonces me preguntan poblaciones de riesgo por asplenia o déficit de complemento hablemos un poco de las vacunas que necesitarían esos pacientes pero si quieren extenderse un minutico sobre otras poblaciones de riesgo más que bienvenidos Wilfrid si quieres comenzar ok en pacientes asplénicos por ejemplo importantísimo vacunar o proteger contra gérmenes encapsulados acuérdense pero además de eso influenza no debe faltar porque influenza acuérdense si usted tiene infección por influenza va a disponer a que tenga infección por neumococo entonces influenza neumococo importante de acuerdo sobre todo las vacunas conjugadas y con los diferentes esquemas de acuerdo al grupo etario meningococo de acuerdo son las vacunas importantes en el paciente con asplenia sobre todo para pacientes para cubrir gérmenes encapsulados y a hemófilos influenza entonces esas son las vacunas que escogerían este tipo de pacientes influenza a hemófilos influenza neumo y meningo creo que los 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 pacientes que están en grupos de riesgo deberían tener el mejor esquema para todos ellos no el 2 más 1 como hacemos nosotros sino probablemente un 3 más 1 para el neumococo y de esa manera protegerlos un poco menos igual 4 dosis para hemófilos influenza B también por ejemplo muy bien y es todo un tema de discusión larguísima otro tema para webinar que es la vacunación del paciente en riesgo por acá tengo una visitante ilustre que es la doctora Martica Álvarez que es una infectóloga reconocidísima que podría dar esta charla mejor que cualquiera de nosotros y ella me está diciendo que la vacuna de hepatitis B a nadie se le debe diferir al nacimiento y yo entiendo lo que Wilfried dice porque Martica es bueno mirar y estoy de acuerdo contigo en términos generales no diferirla pero está esta recomendación de la OPS reciente en la que plantea un pequeño escenario en que si lo plantea diferir con el que creo que es más que discutible que es el madre y niño o recién nacido confirmados positivos y sintomáticos y que la mamá sea negativa para antígeno S y antígeno E ahí sí claramente la OPS plantea diferirlo 14 días yo tampoco estoy muy seguro de que eso sea así en general como mensaje para la mayoría lo que dice la doctora Álvarez es correcto la hepatitis B nunca hay que diferirla pero existe este escenario de la OPS que algunos pueden haber leído en general si los casos son sospechosos si no están confirmados si el bebé no tiene síntomas severos la vacuna se pone y obviamente si la mamá es negativa para estos marcadores algún comentario adicional para eso porque es una pregunta muy importante que Marta hace no yo totalmente de acuerdo o sea que si la mamá es positiva y ha confirmado y el bebé es positivo y tiene además antígenos en superficie positiva pues se le pone es el único escenario que también estamos así entre controversia que si es negativo entonces se difiere pero realmente no vemos como así una contundencia al respecto solamente agregar que aquellos pacientes que tengan pues COVID positivo el acuerdo se sugiere vacunar los 4 o 6 semanas después de que hayan pasado el COVID pero los contactos estrechos asintomáticos después de 14 días se pueden vacunar sin ningún problema ¿Y BCG? Con BCG ese es el el escenario que que mencionan que que si la mamá es positiva de acuerdo diferir a un mes de acuerdo pero o sea igual eso eso también ahí es una recomendación de experto no hay que haya una evidencia así fuerte muy bien muy importante Eduardo no digo aquí por lo menos si el niño está en buenas condiciones no desarrolló ninguna complicación en el periodo neonatal esperan prácticamente un par de semanas si realmente el chico fue portador de COVID y le ponen la vacuna de BCG si el niño no tiene nada lo vacunan desde nacimiento perfecto bueno ya vamos a hacer unas pocas preguntas más porque nos hemos extendido llevamos dos horas diez minutos de muy buena conversación hay una pregunta específica para el doctor Chaparro ¿por qué en el Perú se vacuna a los mayores de 60 años con Prevenar 13 y no con Neumo 23? la vacunación neumocóxica cuando uno vacuna con 23 valente lo ideal es que tenga primero una vacuna conjugada y a los que le ponen 23 no se la ponen como parte de un programa nacional que es un paciente de riesgo realmente independientemente si es mayor de 60 años o no le ponen primero una dosis de Prevenar 13 en este caso que es la que tenemos como vacuna conjugada y ocho semanas después le colocan una 23 valente y con eso los protege pero no hay vacunación de rutina en el programa nacional de Perú para poner las dos vacunas tanto la 13 valente como la 23 valente la 13 es mucho más importante en este momento que la 23 Wilfrido ¿algún comentario sobre ese tema? no o sea primero la sugerencia es siempre una conjugada en este aspecto para tener una mayor estimulación de la respuesta inmune y posteriormente una no conjugada pero no tengo ninguna otra dice José Mojica que está acá imagínense la cantidad ilustre que tenemos acá José Mojica nos dice estimados como dice él siempre se vacuna hepatitis B siempre con mayor razón si la madre es hepatitis B positiva y como dices para veces que solo diferirse el compromiso es moderado o severo y Martica también dice idealmente debería ser con ambas y no hay problema en diferir la BSG de acuerdo todos estamos de acuerdo en eso no simplemente planteo el tema que la confusión o la pequeña digamos diferencia está en ese paper de OPS que nos plantea un pequeñísimo escenario en donde ellos mismos plantean que hepatitis B podría diferirse pero en general no nos paren bolas pongamos hepatitis B siempre a ver miremos más preguntas que ver por acá ya para terminar aquí dice qué opinión tiene sobre la inmunidad entrenada en los niños favoreciendo el menor impacto en la severidad de COVID en la pediátrica sí lo acabamos de discutir un poquito Martica en el tema de que digamos probablemente en los niños esta inmunidad entrenada hace parte por lo menos ayuda un poquito para estas diferencias entre la enfermedad en niños y en adultos el tema es demostrarlo claramente hay muchas revisiones excelentes recientes sigo esperando los papers de Australia que son bastante interesantes sobre el tema alguien quiere hablar de inmunidad entrenada o algo así algún otro comentario no está bien miremos dice no solo el recurso humano de salud tener en cuenta la comunidad que rechazan muchas veces la misión médica y en estos momentos más y sí de pronto terminemos en los pocos minutos de pronto un poquito hablando ya no de temas tan científicos sino de la parte práctica de la difícil demanda de las dificultades con la vacunación domiciliaria experiencias en cada país en cada región cómo va la cosa en Cartagena con eso pues pues con relación a la vacunación y COVID sí o sea realmente hemos notado que la vacunación ha caído ha caído muchísimo tanto decirles a ustedes que el consultorio la parte que tenía la sociedad de pediatría de Cartagena prácticamente casi lo van a cerrar porque o sea muy poca paciente se está pagando arriendo cada rato nos llegan unos reportes al mail al celular que los aporte para poder sostener a la sociedad de pediatría en este caso de la parte de vacunación y eso es algo que nos preocupa porque realmente sí estamos notando una muy baja cobertura en esto y esto está impactando mucho pero es por la pandemia esperemos ahorita cómo nos reactivamos pero sí lo notamos eso es fundamental es decirle que estamos casi al borde del cierre entonces eso va a impactar mucho más acuérdense que Cartagena es una zona en la cual viene mucha gente la pobreza la inequidad entonces eso se va a juntar y próximamente ojalá no tengamos muchos brotes de muchas de estas patologías inmunoprevenibles Eduardo algún comentario final sobre este tema bueno aquí en Perú hay dos tipos de poblaciones digamos los que en la actualidad sí están asistiendo a los centros de salud o puestos de salud o con la vacunación previa cita llevan a sus niños a una vacunación y aquellos que se quedan en su casa y llaman a laboratorios privados para que con un pago extra por el hecho de tener que movilizarse lo hacen dentro de su casa sin ningún riesgo de encontrarse con otra persona vamos a decir con COVID entonces las clínicas también recién han abierto sus vacunatorios pero son vacunatorios restringidos también porque evidentemente no se pueden concentrar muchos niños a la misma hora si es cierto que las mamás que tienen temor prefieren llamar a un laboratorio privado para que vayan a ponerle a su casa de acuerdo también con las dificultades de la vacunación domiciliaria propias bueno yo creo que con tiempo hemos cumplido la labor Wilfrido Eduardo gracias a la sociedad colombiana de pediatría muy importante abrir ese espacio y que nos hayan invitado a nosotros seguramente dentro de poco tiempo toca volver a hacer esta charla Slipe está poniendo charlas cada mes yo creo sobre actualizaciones de vacunas en COVID porque todo va cambiando hay muchas preguntas creo que el objetivo fundamental es que todos quedemos sensibilizados con la labor que tenemos cada uno que hacer en este momento tan desafiante y conseguir apoyando el tema de vacunas no hablamos hoy de vacunas COVID no hubo tiempo llegar el momento en que vamos a hablar de eso muchísimo yo creo que a menos que Wilfrido o Eduardo tenga algún otro comentario los voy a despedir agradecerles a todos la paciencia hagan estiramientos por favor y que pasen buena noche que se mantengan seguros con sus familias que se cuiden mucho y muchas gracias buenas noches buenas noches buenas noches Gracias por ver el video